¿Pensaron que no iba a aprender stream o qué? Se asustaron Andaban aterrorizados Porque resulta que iba a transcurrir un día lunes Sin stream del señor Lord Pedrini Yo les dije, nunca fallo Ahora Agradezcan que estoy acá, coño Quiero las gracias En el chat Ya mismo Por favor Salúdeme bonito ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo streamzazo De lunes Vamos a hablar de Kanye un poquito Porque hay un video que quiero ver con ustedes Creo que va a ser importante No lo he visto Es reacción, por eso lo veremos juntos Y no solo eso, sino que El par más polémico del año Lo tenemos Dios mío Por fin Me lo prestaron No lo compré Que vi que ahorita en la sala de espera Alguien colocó como Sí, Lord, muy selectivo Ya se compró también otro más No, no, no Yo no compré Nada Este me lo prestaron Y es buenísimo Porque por fin vamos a poder hablar Como debe de ser Viendo el producto Y ver si Pues si se siente diferente A cualquier otro samba Porque saben de qué se trata ¿Harás video de ese par? Yo creo que sí Es mi intención Que por cierto Ya subí Ya subimos video En el canal principal Para los que no lo hayan visto Láncenselo Está ahí En el canal de Lord Pedro 96 Con el que inició todo Que por cierto Les agradecería muchísimo Si pudiesen También verlo Por el hecho De que fucking YouTube No lo está recomendando El algoritmo de YouTube Dijo Ey Este no lo vamos a recomendar Entonces Ayuda bastante Si lo ven Le dan like Dejan su comentario Buenísimo Ahí vamos Dice el señor Álvaro Muchas gracias También Hoy subimos un reel De la colección De Gap Dap La de Dapper Dan Ahí pueden ver Las prendas Cómo quedan Que también Me las había puesto Acá en el stream Así que Aquí fue como el unboxing Ahí fue como Como la review De cierta forma Una review cortita Entonces eso también Está en Instagram Y bueno Pueden ver que estamos De regreso Estamos de vuelta Por fin Puedo Puedo ser productivo Llevaba mucho tiempo Sin poder serlo Dios Muy tarde De los Los Ahora Si me gustaría Quedarme Pero ya son las 11 y 39 De mi localidad Seals Es temprano Coño Y qué canción Para empezar el stream Lo está diciendo Porque es bueno Porque es mala Y por cierto Conseguí los Superstar Club Negros Y no son lo mejor La verdad De verdad A mí me gustan Mucho A mí me parece Un buen par La cuestión Es que no sé Por qué coño No salieron En México Extrañamente Mendigo Lord Yo me la pasé Esperando A que soltara Los Jordan 3 White Cemento Y nada Que también Hoy hice Una venta En Instagram Así es Tengo unos cuantos Pares publicados Ya se han ido Un par de ellos Por si quieren algo Está ahí en mis historias En la plataforma De la cámara Yes En la plataforma Que era de fotos Y ahora es de Puros videos cortos Y de puros Puros bailecitos También Qué asco Lord Está bajando mucho La reventa De los Jordan 4 Military Blue Es verdad Quizá podría ser Una buena idea Comprarlos Que por cierto Yo les dije Quiero vender O mi intención Es vender Los Wave Runner Pero hoy me achanté Hoy me acobardé Sí O sea Porque ya me verificaron Ya pasó el proceso De verificación Con los G700 MOV Que ya saben Que los compré Estoy muy feliz Pero Me eché para atrás No sé qué hacer Todavía nos han vendido Los Rubber Dunk Si alguien los quiere Es tu oportunidad Es tu oportunidad Porque yo sé Que se van a ir Están a un buen precio Los usé Como dos veces Están con su caja Con sus agujetas extra Todos sus accesorios Fino De las mejores colaboraciones De los mejores productos Que hizo Virgil Hablo con Nike Te vas a arrepentir De venderlos Puede que no Puede que no Pero Y es que también Hay otro Yeezy Que quiero vender Que son los G700 B3 Azael Entonces puede que Un día de estos Me eche una calentada Y venda ambos El mismo día Diga Fuck it Y los vendo De una Te lo dije Lord Yo me arrepentí De vender mis primeros Wave Y si no hubiera sido Por último Risto Que estaría nada De suicidarme En estos días No Diego Es que a mí no me gustan Tanto los Wave Runner Como ustedes Yo se los he dicho Yo creo que hay mejores colores En los Yeezy 700 Pero también Soy un poco aprensivo Con las cosas Entonces Me cuesta O sea Por ejemplo La venta que hice hoy Me duele Internamente Siempre me duele Pero es lo que hay También me achanté Con otro par Que estuve Así de publicarlo Puede que de repente Lo haga Que son los Basketball Uno en el color sesame Está difícil ¿Vas a ir a los Snows? No ¿Cuándo es? Me habían dicho Que era mañana ¿No? Creo que es mañana Dios ¿Alguno de ustedes va a ir? Yo no voy a ir Lo habíamos hablado En el stream pasado O antepasado Espero que le vaya bien Al evento Estaré Atento A ver qué tal A ver qué pasa A ver cómo Cómo se desarrolla Y Y Y bueno No sé si Alguien vaya a ir La verdad Por lo menos De la comunidad ¿Qué es lo que es? Lorzote ¿Ya viste el comentario Que te dejaron Acerca de Nike En tu último stream grabado? O sea Lo vi Pero no lo leí Mucho texto Mucho texto A ver Vamos 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 a revisarlo rápido Vamos a revisarlo rápido Y podemos darle respuesta Es que lo Es que También como que Se nota que es un comentario Un poco hater No medio Un poco hater Así como que Como que la persona Que dejó el comentario O no ve todos los streams O escucha lo que quiere escuchar A ver Vamos a verlo Creo que es aquí Miren mi cantadita La canción de Kanye Can't tell me nothing Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está el comentario? A ver Dice Miren esto Es que es bastante A ver Pedrito El hecho de que tú Ignores los productos De Nike Y la forma que lideran El mercado No quiere decir Que Nike Solo use la tecnología Air En forma de pequeñas Cápsulas de aire Como en sus modelos Antiguos o retros Por eso digo O sea Esto yo ni lo había leído Yo vi que era mucho texto Y yo dije Esto no lo voy a leer Ni de vaina Pero bueno Ya que estamos aquí En stream Es divertido Claramente Esta persona No ve mis streams Escucha lo que quiere escuchar Y no Pues no No ha escuchado Mi opinión en general Sobre la marca Porque obviamente Si Es que escuchas Lo que quieres escuchar Escuchas lo que quieres escuchar Porque Realmente Yo nunca he dicho Que Nike Solo usa Nike Air Yo lo que dije Es que Nike Air No es muy cómodo Y que estaría bien En que Que en muchos pares Lo cambien a otras tecnologías Innoven un poco más Con las tecnologías Con la amortiguación Que sean pares Más Cómodos Para el día a día Para el uso diario Entonces si Esto No sé si tiene sentido Leerlo completo ¿Saben? Porque además Yo nunca he dicho Que Nike No tiene tecnología Ni Que nunca innova Sino que Porque o sea Nike innova Los pares de running Nike innova En las tecnologías Específicas Para ciertas disciplinas Pero No lo hace Mucho Para uso casual Nike lleva mucho tiempo Encerrándose Para estilo de vida Con los retros Y con los clásicos Y con Nike Air Y con todas estas tecnologías Que ya son viejitas Entonces Lo que a mí me gustaría ver Es que Estas mismas tecnologías Que son cómodas Que son innovadoras Y que Irán evolucionando Con el tiempo Porque todo el tiempo Vamos mejorando Pues eso Lo apliquen A producto nuevo Para uso casual Que verdaderamente Sea atractivo Y que den ganas De comprar Los Air Max DN No sé si van Por esa dirección Porque al final Creo que usan Tecnología Air ¿No? Utilizan Nike Air Creo que no es un Air Y si Y si es un Air Pues bien La verdad es que Yo no he tenido La oportunidad De probar Los Air Max DN Tampoco es que Se ven muy innovadores Pero la silueta Se ve agradable Por lo menos estéticamente Nike solo innova En performance Y se olvida Del lifestyle Y no es que se olviden Sino que Habían puesto Todos los huevos En una canasta Y esa canasta Eran los retros Y los clásicos Ya está Entonces claro Leer todo esto No tiene sentido O sea Porque de repente Aquí dices Que Nike debe innovar Según tú y tu ceguera Que solo tiene ojos Para ver lo malo De Nike Lo bueno de otras marcas Esto no lo digo yo Señor Alex Lo dijo Nike Nike dijo Que se iba a enfocar En innovar Porque no lo habían Estado haciendo No lo estoy diciendo yo Que también lo digo yo Porque es obvio Entonces Aquí el que está ciego Eres tú Que Como que Eres muy fan De una marca Porque al final Lo ha dicho Nike Lo dijo el CEO No hemos estado Enfocando demasiado En productos retros Y clásicos Y no le hemos dado Prioridad a la innovación Y eso va a cambiar Y es lo que está cambiando A corto plazo O bueno A medio plazo Lo están intentando Al menos Están haciendo el esfuerzo Y por eso En el stream pasado Hablamos de que Nike Estaba innovando Entonces Y no lo va a leer completo Porque no tiene sentido Porque es El ejemplo perfecto De que las personas Escuchan lo que quieren escuchar Y como que ponen Palabras en tu boca Ponen pensamientos En tu cabeza Y ponen ideas En tu persona Que no tienen nada que ver Con lo que yo hablo Con lo que yo digo Con lo que yo comunico Ni con lo que yo pienso Nada que ver Señor Zombie Gracias por la suscripción Y por el Prime 12 meses Ya un año por acá Disfrutando del mejor contenido De sneakers En Twitch Lo agradezco mucho Te mando un abracín Muchas muchas gracias Yo pensé que no ibas A ir a los snows Porque estabas Enemistado con los organizadores Del evento O es por otro motivo No Yo se los había dicho No tiene nada que ver con eso Yo no estoy enemistado Con nadie Ellos están enemistados Conmigo De verdad Yo nunca he estado Enemistado con nadie O sea Yo nunca He sentido Que tengo un beef Con alguien Pero las personas Sienten que tienen beef Conmigo Como pasó alguna vez De repente Que si con Maho Espejel Yo nunca sentí Que tenía beef con él Pero él sentía Que yo te Pero él sí tenía beef conmigo Ese es el punto O sea Yo con él no Él sí conmigo No sé por qué Ya después lo hablamos Y pues bueno No sé por qué Y luego con otras personas Pues es igual Yo beef no tengo Porque yo no Es que yo no pienso en Ah no Es que De repente esta persona Dijo algo Que no me gustó Entonces ya no le voy a hablar O sea Realmente no Realmente no Hola Lor Ya llegué Señor Gael ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Solo con Lorenz Lorenz con C Está muy chistoso Te tienen en vida Porque eres guapo Yo sufro de lo mismo Dice Tony Corajes Puros corajes Tony Corajes No A ver No creo que sea eso Al final Pues no sé qué es O sea No tiene ni siquiera sentido Uno ponerse a hacer Como conjeturas Porque a ver Yo entiendo Porque algunas personas Sienten que yo tengo Beef con ellos Porque yo hablo de una manera Muy transparente Y digo lo que pienso Y digo lo que pasa Y bueno Hay personas que les molesta Que yo diga la verdad Y pues ¿Qué puedo? ¿Qué les puedo decir? O sea Al final es eso O sea Tú hablas con la verdad Y eso te genera Enemigos Te genera Ni siquiera enemigos Porque yo no los considero enemigos Sino personas A las que no le caes bien Porque todo el tiempo Dices la verdad Porque todo el tiempo Eres transparente Y pues No tienes ningún tipo de barrera A la hora de comunicar Ni de hablar Ni de nada ¿Lor? ¿Qué proceso llevas Para limpiar tus sneakers? ¿O los mandas a limpiar? Ah Ah A ver Yo limpio los que puedo limpiar Si no puedo Si los llevo a un lugar Por ejemplo Las suelas Se pueden lavar Que si con jabón sote Ese que venden en el supermercado Un cepillito Y un poquito de agua Le das Un pañito para secar Bueno Un pañito para limpiar Que esté mojado Un pañito para secar Y con eso queda bien Ahora Yo no soy profesional en eso No sé mucho del tema Entonces por eso Yo siempre les recomiendo Que para tema de limpieza Vean los videos de Lorenz O vean el contenido de Lorenz O le pregunten a Lorenz directamente Porque además Yo soy flojo Para limpiar los sneakers O sea Me da fastidio Me da fastidio Tampoco quiero hacer contenido de eso No me cierro tampoco Puede que algún día lo haga Pero Me da fastidio Hacerlo por mí mismo Más fastidio me daría Hacer contenido del tema Cuando además No sé hacerlo Entonces sí Yo limpiar ¿Qué coño? A mí me parece que hablas continuo Igual hay gente que se ofende por todo Ya Y yo siempre cuando digo las cosas Lo digo con O sea Lo digo de la forma como más Como menos Menos agresiva posible O sea Yo Soy empático Y yo sé que de repente Puedes decir ciertas cosas Que se pueden malinterpretar Pero aún así Pues eso pasa en la vida No a todo el mundo le vas a caer bien No a todo el mundo le va a gustar lo que dices Y ya está Es lo que hay Puro pelado 20 versus 1 ¿Qué es eso? Se viene a la conclusión de esta polémica ¿Cuál polémica? Pedro ¿De dónde es tu shirt? Es una camisa De segunda mano Según yo Que no tengo ni idea Si esta camisa ya venía así Creo que sí Es de niño esta camisa Es de niño Entonces por eso está cortita Miren esto Este es el outfit que decidí ponerme hoy Miren La camisita está cortita Me falta la toe back A ver Aquí hay un montón de cosas Aquí tengo la cámara también Voy a subir foto outfit Pero miren Aquí está la toe back Que de repente arruga la camisa Los pantalones Y estos tenis Son los de Kiko Kostadinov Con Asics Los Helter Emoa Que todavía no he subido el video Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Ahí están los Helter Emoa Se ven cool en este outfit Estos pantalones son de Addererror Miren los Pantalones de Addererror Que están todos chuecos Y miren el botón Qué lindo Y no solo están chuecos Sino que pueden notar Que si los ven de lado Son como dos colores de mezclilla distintos Como con dos acabados distintos Uno se ve como más desgastado que otro También atrás Se ve todo chueco Ahí está Y tiene como un corte Medio acampanado abajo Tiene un corte medio acampanado Y bueno Con la camisa así cropped Creo que se ve cool De repente la toe back Para llevar cositas Pues listo Ese fue El off knee de hoy Que por cierto Esta es la bolsa De Air Fear of God De la colaboración con Nike Buenísimo 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 Me explota el toque El pantalón Bueno Yo sé que a algunas personas Les causará conflicto Pero están Bien bien cool Y son como de tiro alto O algo así Es un corte muy extraño Full Addererror Espere ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Ya no se sienten tú Incómodo Si lo meten así Listo Ese es el Off knee De hoy Con Todo Mamacuevo Y por cierto Abajo Miren Lo voy a abrir como Superman Ok Poquito a poco Me voy desnudando Miren esto Tengo una playera Del dragón Soy un superhéroe Soy un superhéroe ¿Qué pasa? Jun odia esta playera Así debajo de la camisa Yo no sé por qué Jun de repente Eres como muy Como que también Te obsesionas Con los detalles Así como que Fuck La playera no me gusta Debajo de la camisa Jun dice Que como la camisa Se pega al algodón Entonces como que Da una forma extraña Porque sí Como está un poco pequeña Y está cropped De repente como que Se puede arrugar Y tal Pero Está bien Está bien Es de señor ¿Qué cosa? ¿La playera? No Esta me la regaló Tadeo El señor Tadeo Que si no me equivoco Se lanzó un viaje a Japón Y me la regaló En mi cumpleaños Buenísimo Bueno Alguien sabe por qué No me deja comprar En StockX Con tarjeta de crédito Tienes que comunicarte Con el servicio Al cliente de StockX Para que te resuelvan Es lo que hay Lord Te estoy viendo Mientras desayuno Ismael Eres de España Seguramente ¿Verdad? Buen provecho Qué rico Bienvenido No sé si Yo me siento así Si me siento encimado Prenda tras prenda Igual me puse la playera Porque tenía la intención De usar solo la playera En el outfit Pero ya después Me puse la camisa Y pues ya lo dejé así Y pues sí Voy a subir fotos de outfit Que también subí Una foto de outfit Que me habían estado pidiendo Lord Pedro Por favor Sube fotos de outfit Tal, tal, tal No ha subido fotos de outfit Coño de la madre Pues miren Subí Outfit Con las Yeezy 950 Sexo Coño Sexo Qué bien se ven Estas botas Yeezy 950 En los pies Pantalones de mezclilla De Sara Con Ruigi La colaboración Con Ruigi Y Villaseñor El dueño Fundador No solo Creo que no es dueño Pero es fundador De la marca Root Y el director creativo Una playera negra De No sé De una marca random Y luego Kimono De Dap Gap Buen Ofni Coño Ahí está Y así se ven Las 950 Desde arriba Buenísimo Buenísimo Coño Buenísimo Y bueno Aquí está el reel Que subimos hoy De la colección De Dap Gap Bueno Bueno CEO Del sexo Así es Por cierto Me habían preguntado Por un estilista Alberto Barreda Me gustaría saber Tu opinión Porque ves la moda De otra forma Contraria Al ser humano Promedio Dice Papi Perdo No creo que lo vea De manera contraria Pero tengo mi perspectiva En la moda A ver Alberto O Barreda A ver su styling Blog personal Lo sigue Lo siguen ciertas personas Que conozco Muy bien Ok Pero él no hace Styling Sino que más bien Sube sus outfits Muy bien Muy bien Nunca lo había visto Nunca lo había Escuchado ¿Qué tenis son estos? Estos son Son unos White tree Parecen unos White tree Pero no son unos White tree Claramente O si son unos White tree Luego como un Esto es como una falda Con un pantalón debajo Una Chamarra Con una playera Muy bien Se ve cool la verdad Se ve cool el outfit Con una bolsa Loe Muy bien Pues se viste bien Se viste bien Se ve que tiene Su estilo Y aparte Hace fotos Hace fotos más Temáticas y artísticas Y eso me agrada Fotos diferentes Eso está muy bien Muy bien El señor Alberto Lo va a seguir De Madrid Maravilloso 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un tatuaje Pero sí Eso es un tatuaje Pero esto se ve doloroso ¿No? Que los tatuajes En ciertas partes del cuerpo Deben doler muchísimo Dios Pero sí Se viste cool Se ve bien Me gusta su estilo Su estilo es diferente Al mío Y eso está bien También Perfecto Vamos a seguir al señor Alberto Barreda Perfecto Listo Buenísimo ¿Te ves diferente En tu new video Y en el reel? Sí, claro Es que en el video Me eché el cabello Hacia arriba Y en el reel Me eché el cabello Hacia abajo Y los grabé En días distintos También Y luego Y también en esta foto Esta foto Fue un día diferente O sea, también El outfit que subí Fue un día diferente O sea, he usado el kimono Ya tres veces O cuatro Yo he usado el kimono Cuatro veces Cuatro veces Esta fue una ocasión Que este fue el día Del cumpleaños del padre El otro día Fue el que grabé ese reel Otro día Fue el que grabé el video Y uno fue el stream Así que El stream Donde les mostré la colección Yes Buenísimo Lord, ¿de dónde son tus lentes? De Ben & Frank Y Jun lo trae hoy además Así que van Cinco veces Eulor ¿Tienen algo de especial Los Chuck 70's De A Coldwell Por Converse? Sí, son diferentes Los que yo tengo Por ejemplo Bueno, que tenía Ya los vendí Tienen la media suela Translucida Tienen como Unos estampados De A Coldwell Tienen pull tap O sea, tienen Ciertos detallitos Que son diferentes Al típico Al típico Chuck 70's ¿Te inspiraste En Jayco En tu video? Realmente no Realmente no Pero Por eso lo dije Cuando reaccionamos a él De que me gustan Los videos Que son más Como una conversación Y como más Auténticos Y más reales Realmente Es algo que A lo que yo he ido Evolucionando Poco a poco Y por eso me gusta Cada vez más Hacer streams Y por eso me gusta Cada vez más Hacer este tipo De contenido Y por eso yo les dije Que poco a poco Esto va a ir Contagiando El resto De las plataformas Y el resto De lo que yo hago Que son los videos En YouTube Que son los reels Y todo esto Que por ejemplo Este que acabamos De hacer con Gap Está bueno Porque muestro Casi toda la colección De Dab Gap Y creo que está chévere Porque es una colección Cool Por lo menos Dos piezas de ellas Las compraría Que es el kimono Y el pantalón De mezclilla Relax fit Está hermoso Que tiene Este patrón Como houndstooth Está muy lindo Como exagerado Grande Pero realmente Yo lo que quiero Empezar a hacer También en En contenido En vertical Es hacerlo Más También como Más real Y como Con menos Menos edición No es por el hecho De que De que tardo más Editando uno Que otro No tiene nada Que ver con eso Sino que He estado apreciando Cada vez más Ese tipo de contenido Que es más auténtico Que es Simplemente El creador Conversando Hablando Y Como expresándose Y creo Que eso Es Es mejor En la mayoría De los casos Y creo Que es lo que Busca la gente Hoy en día En internet También Que seas auténtico Que seas real Y que no No haya como Esa barrera Como medio Industrializada De Ah es que mis videos Son así perfectos Como una barrera De perfeccionismo O algo así Ya nadie tiene tiempo Para ver contenido En horizontal No creo Que es que la gente No tenga tiempo Sino que Carecen De De atención Ya no pueden Prestarle atención A un video Largo No lo pueden hacer Porque ya Lamentablemente Los jóvenes Muchas personas jóvenes Están tan acostumbrados A videos Tan cortos Y efímeros Que les cuesta Ver un video De 8 10 minutos Claro que sí Les cuesta muchísimo Se desesperan Y prefieren Seguir viendo Reels y TikToks Hasta el fin De los tiempos Para no recordar Nada Sí Así es Están malitos Pero bueno Realmente yo creo Que el contenido Que podemos hacer Corto En vertical Tiene mucho potencial Tiene mucho potencial Y puede ser Maravilloso Yes Lore estoy buscando Unos tenis Para un outfit Semiformal Me quedarán bien Las samba UG Y cómo es el tallaje Sí claro Las samba UG Se ven cool Ahora Semiformal Yo prefiero La samba Como para uso casual Para día a día Si es para uso Semiformal Yo prefiero Como unos Como unos zapatos Cool Unos zapatos Con un diseño Distinto Como estos Por ejemplo No sé si Estos sean La mejor Opción Para la ocasión Pero resulta Que me permite Conectar El tema Porque resulta Que en México Muy pronto Se va a lanzar Una colaboración De H&M Con esta marca Que se llama Rock Y miren estos zapatos Que van a salir En H&M De esta marca Plataforma Cuadrados En la punta Unos zapatos Unos zapatos Muy lindos Y eso es lo que Lo que te recomiendo Que te busques Unos zapatos Que se vean Diferentes A cualquier zapato Que tengan Un diseño Distinto Porque además Lo mismo Que te gastarías En un par de tenis Te lo puedes gastar En un zapato Como este Es verdad Que estos Estos están más caros Estos cuestan 5000 pesos Pero yo creo Que te puedes conseguir También muy buenas opciones Por menos Están buenos ¿No? Están buenos Me imagino Que son de piel Sí, piel de vaca 100% Están bellísimos Yo creo Que no los No los compraría Porque la plataforma Está muy alta O sea Esa es la razón Por la que siento Que no son tanto Mi estilo Pero igual Me gustan mucho O sea Me parece un zapato Bien diseñado Bien hecho Es como la Típica parte superior Diseño superior De un zapato Ordinario Y común Pero con una Media suela Suela de plataforma Con un estilo Un poco Brutalista Que me recuerda También a lo que Hemos visto Recientemente De Yoyi Yamamoto Con Adidas En los Kiasu Y en todos Estos modelos Que ha estado Lanzando Entonces aquí está Colaboración con Rock Este es el calzado Ahora Miren la ropa Cinturón doble en piel 2499 pesos 150 dólares Más o menos Pinza de corbata Detallito simple Sudadera Oversize Full blanca Viene bastante Larga O sea Es un oversize No cropped Un oversize No cortito Playeras Playeras con diseño Básicas Aunque También Vienen Grandes También vienen Un poquito Oversize Diría yo Sobre todo De lo ancho Las mangas Están Regulares Y tiene Y tiene Estampados Como con Unas instrucciones Disculpen Luego Unos Boxers Que los necesito Suetercito De tejido Oversize Trenzado Camisita Oversize Con botones 1,899 ¿Cuánto cuesta Suetercito? 3,399 ¿Saben cuál es el problema De estas colecciones De H&M? Que por cierto Lo que estoy viendo Me gusta O sea Me gusta lo que veo Hay algunas cosas Que me gustan más Que otras Hay algunas que Verdaderamente me agradan Y las podría comprar Otras no Ya les voy a decir Cuáles son Pero el problema Es que cuando Nosotros vemos Esta campaña Y vemos Las fotos Las prendas Se ven bien Pero ya cuando Las ves en tienda Notas la calidad De De una marca De fast fashion De una marca Que tiene la peor Calidad posible Entonces Tómenselo con pinzas El hecho de que Les gusten Estas piezas No quiere decir Que Deban comprarlas Primero Véanlas en físico Para que puedan Definir si la calidad De lo suficientemente buena Como para gastar el dinero Y si no Pues no lo hagan Porque a mí no me gusta Incentivar que compren Fast fashion Ni nada de esto Porque De verdad En muchos casos La calidad se siente Muy mala Los textiles Las costuras Los materiales En general Que si Estos metalcitos De los jeans Que no recuerdo Cómo se llaman Todas estas aplicaciones Usualmente Están para lo estético Pero no duran mucho Ahora La mezclilla De fast fashion Yo he notado Que no es tan mala Así que un pantalón De mezclilla Lo podrían comprar Pero Este No me gusta No me gusta El lavado que tiene Es como muy clarito Y como que esa fusión De blanco Con azul Me estresa un poco No me agrada Shorts de piel Que me imagino Que son unos shorts De piel sintética Ah no Es piel De oveja 100% Wow Son unos shorts De piel Huh Se ven cool Eh Estos shorts Me gustan bastante Bastante Porque además Pueden ver que quedan Debajo de la rodilla Estos shorts Yo los usaría Muchísimo Creo que esta es De las piezas Que más me gusta Luego El blazer De piel Está como muy Raro La forma ¿No? O sea Le queda muy grande Al modelo Supongo que está hecho Para verse así Y tiene botones Atrás Hay cosas Que no me gusta De la forma O sea No me gusta Como Los brazos Como que se cierran Y se abren Al final Las bolsas Se ven raras Como que sobresale Mucho Esta solapa Eh La forma De los botones No cierra perfecta Me estresa un poco La forma también O sea No No es lo mejor Pero Creo que esta colección Es mucho Más interesante Que lo que vimos Por ejemplo De Giron Preston Que es una colección También como Mucho más Elegante Y por ejemplo Estos abrigos Y gabardinas Si me gustan Y si están hechas Para verse así Como con los hombros Caídos Holy fuck 6.499 pesos Estos en lana Estos son como 350 dólares Wow La gabardina Se ve bien Si Pero yo no sé Si me gastaría Fucking Casi 400 dólares En una gabardina De H&M Es que tendría Que ver la calidad En persona Eso es lo que Definirá Si Si tiene sentido O no Esta gabardina Con todos los botones Y los cinturones En las mangas Cuidado Cuidado Está buena Es la clásica Gabardina Pero con un diseño Distinto Y todo esto Llega a México Todo esto Ya dice Próximamente Pantalón Con cinturón En lana Pantalón De lana Con botones Tal 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 Ahora Yo vi como Unos pantalones cortos Ah Son los mismos Ya No creo que sean Pantalones cortos Más que todo El modelo Es Es muy alto Y Aquí están Las piezas De mujer Que hay Buenas cosas Miren Los guantes Floreados Cuidado Bellísimo O sea Si te compras El vestido Con los guantes Sexo Y yo siempre Con los vestidos He tenido la perspectiva De que se ven Mucho mejores Con guantes Obviamente Hay vestidos Que no Pero me encantan Los vestidos Que vienen Con los guantes Mismo estampado Y que se ve Como si estuvieses Completamente Camuflado Hasta los dedos Es increíble Bolsa translúcida Como una toe bag De plástico Tal 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 Bolso archivero Maletín con diseño El cinturón Doble en piel Pero con un color Distinto Lentes de sol Sandalias Transparentes Que también Los calcetines Supongo que los venderán Accesorios Joyería Cinturón doble En piel Este es otro Aretes Y esto era lo que quería ver Porque hay algunas piezas De mujer Porque ninguna Realmente Toda la ropa Es unisex Lo único que a veces Tienen cortes Más Que favorecen más El cuerpo de la mujer O el cuerpo del hombre O ambos Y por ejemplo Creo que estas piezas Están buenas Para ambos sexos O sea Por ejemplo Esta sudadera Oversize Que tiene un detalle Que es cifruncido Y la manga Rota No sé Creo que esto está cool Para Hombre también Miren eso Es que la manga Está abierta Justamente Está la manga abierta Oh shit Esto me gusta Esto me gusta Rock Printemps ET Tengo que aprender Francés Supongo que esto es francés Supongo Algodón 100% Interesante Y miren los pantalones Que yo llevo rato Queriendo un pantalón de mezclilla Jeans baggy en dos tonos Pero estos son distintos O sea Estos son como más claritos Estos son más oscuros No entiendo Ni madres A ver Solo son estos Estos pantalones de mezclilla Me gustan Ah Son como los que traigo Los que les acabo de mostrar De ader error Coño Parte frontal Son más claritos Parte trasera Son más oscuros Shit Son como los de ader error Muy bien Pero no tan locos Los míos Los que traigo puestos Están todos chuecos Ahora El problema es que Están muy largos ¿No? Muy largos O sea A mí me parecería Muy incómodo Usar un pantalón así Lo voy a estar pisando Todo el tiempo Todo el tiempo Pero se ve bien ¿Qué más? Por ejemplo Aquí está el vestido Ah no Aquí está la falda Plisada Con floreado Los calcetines También te los venden Los guantes también A Jun Esto le quedaría increíble El full floreado Así Increíble Y también Puedes usar los guantes Como una playera Y se ve cool Miren este body Con la falda Oh Me encanta La asimetría Bellísimo La colección Está muy buena Yo creo que Para mujeres Aún mejor Probablemente No sé Igual los abrigos De hombres Están buenos Esta prenda Es una locura Es un blazer De piel Con la apertura Brutal Brutal Y miren Las gabardinas Enfocadas Más para mujer Dios Y aquí está El styling El modelo Con la gabardina puesta Los pantalones de lana Y los zapatos Muy buena colección ¿Cuándo va a salir esto? No tengo ni idea No tengo ni idea No lo dice acá Debe decirlo ¿No? Próximamente ¿Cuándo es el próximamente, bro? Yo por lo menos Tengo La información En mi Instagram Porque ya había visto Información Ya había visto algo Sobre esta colección Sale el 18 Está diciendo El señor Tío Maletas Eso quiere decir Que sería En tres días Vale Que igual En este post Que había guardado Hace tres días Justo la publicación Dice ¿Por qué nadie Está hablando De esta colaboración De H&M con rock? Buenísima Buenísima Y me gusta Que las piezas La ropa Los shorts Los zapatos Todo esté hecho De piel Genuina Eso es bueno Lo que también Habría que ver Es qué tan buena Es esta piel Pero Mientras más veo Esta gabardina Más me gusta O sea Las mangas Están hechas Para que te cubran Las manos Los hombros Están hechos Para estar caídos Y es como Full oversize Me está calentando Esto Me está calentando Miren los zapatos Me estoy calentando Pero sí Tampoco Tampoco dice la fecha A ver Yo le creo A Jabolanosa Jabolanosa Y al señor Cristian Y a Tío Maletas Que pusieron el 18 Ok sale Entonces en 3 días Buenísimo Para los que De repente Quieran comprar Alguna pieza O quieran checarla Yo me esperaría A que esté en tienda Para poder probármelo Lo que opinas de Sara Yo soy de España Y tengo todo el armario Lleno de Sara Porque aquí Es excesivamente barato Pero en algunas prendas Noto que le falta calidad A ver Si tú tienes Todas estas prendas De Sara En tu closet Pues disfrútalas Ya las compraste Yo lo que opino De fast fashion Es lo que es Lo que pasa Y es que son Empresas Muy irresponsables Con el medio ambiente Muy irresponsables Con sus trabajadores Con quienes Les fabrican la ropa Les pagan muy poco En condiciones Laborables Muy malas Y bueno Cuando juntas Todo eso Y le sumas La calidad Pues realmente A mí no me gusta Apoyar este tipo De negocios Y este tipo De empresas Porque al final Como que no aportan Nada bueno Porque es que No solo Son malos Para el medio ambiente Y hay condiciones Laborales De mierda Sino que Sumado a eso Se roban Los diseños De otras marcas Entonces lo que hacen Es sacar rédito Con el robo De los diseños O sea Pareciera que Los diseñadores Que trabajan En estas marcas Su trabajo es Copiar Los diseños De otras marcas Lo suficientemente bien Como para que No les caigan demandas Es una mierda Entonces Por eso no me gusta Ni Sara Ni H&M Ni Pulamber Ni Bershka Ni Cuidado con el perro Ni ninguna de esas Ni Mango Ninguna Ninguna Si puedo no comprar ahí No lo hago Sin embargo Yo sé que es La ropa Más accesible Que puedes comprar Lo que quiere decir Que yo no me cierro Al 100% Si yo veo Una prenda Que me gusta Y que yo sé Que verdaderamente Voy a usar Y que la calidad Está decente La compro Ya está Pero Usualmente No es el caso Ahora Lo que sí he notado Es que la calidad De Sara Es un poquito mejor Que la de Otras marcas De fast fashion Por lo menos Creo que es mejor Que Pulamber O era mejor No sé si haya cambiado Pero yo notaba Que era un poco mejor Que Pulamber Era mejor que Bershka Quizá mejor que H&M Pero me imagino Que eso cambia Con el tiempo Y depende también Del diseño Y depende también Del textil Con el que lo hagan Y de muchas cosas Hay prendas Que se deben sentir Mucho mejor Que otras Entonces por eso Yo creo que Otra cosa Encima de todo Lo que he comentado Es que yo les recomiendo Que si van a comprar En marcas de fast fashion Que primero No recomiendo Que lo hagan Si lo van a hacer Porque no tienen el dinero Para comprarse Algo en otra marca Porque eso es Lo más accesible Pues vean Las piezas en persona Veanlas en persona Toquen los textiles Y si ustedes Consideran que va a ser Una prenda Que con dos Tres lavadas Se les va a volver Mierda Pues no lo hagan Porque también Ese es el problema De que la calidad Sea mala Que las prendas Te duran menos Lo que causa Que haya Más desperdicio Lo que causa Un impacto ambiental Aún peor Porque te compras Una playera Te dura Dos, tres lavadas Y la regalas O la botas Y así vas a estar Constantemente Es moda desechable Es moda inmediata Lo más inmediato posible Tendencias, tendencias, tendencias Y además Sumado a todo esto Es que Son muy tendenciosas O sea Te venden lo que Es popular en redes sociales Te venden lo que es popular En general Que eso a veces es bueno A veces es malo Entonces ahí está Eso es lo que opino Pero bueno Si tú ya tienes tu closet Lleno de Zara Disfruta las prendas Al final ya lo tienes Y espero que te aguanten Lo máximo posible Porque yo tengo Algunas piezas de Zara En mi closet Por ejemplo En la foto Que subí hace Hace día y medio Que en realidad Creo que fue Ayer No, fue anteayer En esa foto Outfit que subí Pues traigo unos pantalones Zara En colaboración con Rigi Esos pantalones Están increíbles Pantalón de mezclilla Zara Entonces A veces Si se consiguen Buenas piezas A veces sí Yo solo tengo básicos De H&M Y creo que los básicos Son los peores Porque si tú te compras Básicos De una marca Que tiene una buena calidad De textiles Y de construcción Esas playeras Te van a durar Bastante Y al final Tú lo que necesitas Es eso Que los básicos Te duren Entonces En muchos casos Las marcas de fast fashion Son la definición De lo barato sale caro Porque te dura muy poco O sea Una playera Que te cuesta 100 dólares 150 dólares Puede que te dure 10 años Entonces cada vez Que te la pones Es como si te costase Un dólar por puesta Y te pones Una de H&M Que te duró Cinco lavadas Te duró un año O menos Probablemente menos Y pues coño Te costó A pesar de que te costó 20 dólares Te costó 2 dólares por puesta 3 dólares por puesta Y aparte Es puro desperdicio Porque después Que haces con esa playera Que el textil Se le hacen bolitas Y todo eso Ahora Carlos dice Recomienda básicos Yo no he comprado Muchos recientemente Pero sé que hay marcas Que se dedican A ser básicos Que son buenos Por ejemplo Hemos visto algunos De Entire Studios Que se ven bien Hemos visto también De Essentials Que lamentablemente La calidad no es buena Pero me gustan los cortes Yo diría que Essentials Puede que tenga una calidad Muy similar a Fast Fashion Uniclo por ejemplo Uniclo Es una muy buena marca Para básicos Probablemente la mejor Que he visto Porque yo he entrado A la página de Uniclo Y he visto un montón De cosas que están buenas Entonces Uniclo Es muy buena El problema que tenemos Por acá en México Es que no hay Uniclo Es que no hay Uniclo Entonces no sé El problema Es que en Uniclo No hay en México Yo lo sé Yo lo sé Que también es Fast Fashion Dice Jun Probablemente Probablemente Pero yo no Yo por ejemplo Como nunca he tenido Una pieza de Uniclo En realidad sí tengo una Tengo la playera de Koss Tengo la playera de Koss Que me la regaló Negro Bueno Jun Pero esa playera Se siente un poco mejor El problema es que Muy probable O sea El problema es que Muy probablemente También Sean bastante Irresponsables Con el medio ambiente Es que es una mierda Porque claro Si tú quieres Una empresa responsable Y tú quieres Y te importa eso Pues al final Lamentablemente Hay que gastar un poco más Es lo que hay Uniclo lo considero Fast Fashion Sí Yo creo que deben haber Unas cuantas marcas De básicos Que deben tener Mejores estándares Mejor calidad Y que no sean tan costosas Pero honestamente Ahorita no me llega Ninguna a la cabeza No lo sé Tengo que ponerme A investigar más Probablemente me lo tome Como tarea Porque yo necesito básicos Sé que muchos de ustedes También se necesitan básicos Y creo que sería interesante Que lo investiguemos Entre todos Por cierto Comodísimos Comodísimos Caminé con ellos Como unos 8000 pasos hoy Comodísimos Me encantaron Dios Es buena la marca Supreme & T-shirts Supuestamente es Es más o menos Es decente Mejor buscar En mercado local Cos Tiene buenos básicos Dice Héctor Que depende En México Hay una marca Que se llama Básicos de México Tal vez el diseño No es lo mejor Pero para un básico Muy básico Funciona Apoyando marcas locales Dice Jun Ok Básicos de México Creo que ya había visto Algunas de sus prendas Y sí Es como dice Jun Son Muy Muy básicas O sea Son cortes Básicos Básicos A ver Básicos de México A verlo Hombre Vamos a ver Por ejemplo Bueno Vamos a darle a ver todo Fuck it Ya No O sea No se ve como Con un corte tan Tan genérico O sea Al menos Bueno sí Un poquito genérico Sí 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 está genérico Pero bueno Son básicos Ya Playera sin logos Esto es un kimono Saco básico de mezclilla Sí Se parece al kimono De Dap Gap Lo único que este Es mucho más básico Es que son muy básicos Para layer Están buenazos Exactamente O sea Comprarte una playera De estas Por ejemplo Te compras una playera De estas O una de estas O una de estas Y te la pones debajo De una chamarra O lo que sea Y está buenísimo Porque al final Para eso Uno también necesita básicos El poder hacer Capas A la hora de vestirte El tú poder Ponerte una prenda Sobre otra Es lo que hace Que un outfit Se vea más interesante O sea Tú ponerte Por ejemplo Esta camisa Encima de una playera O ponerte La sudadera Encima de una playera Tal, tal, tal Eso Es importante En la moda Es importante Para aprender A armar outfits El kimono De básico No tiene nada Pues sí Está bastante básico La verdad Es un Es como un kimono De mezclilla Y tampoco Es como que tiene Tiene una propuesta Diferente Simplemente un básico Chris High lanzó X50 bits Yo he comprado Antes en este sitio web Y me ha gustado La sensación Son of Taylor A ver Chris Yers A ver la recomendación Del señor Chris Gracias por los 50 bits Ok Sí Estos también son Básicos 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 Vale Esta playera No está mal 85 dólares Pero ya está Estos son Estos son unos básicos Medio costosos ¿Eh? Que es lo que les estaba diciendo O sea ya Ya cuando Empiezas a comprar Playeras de 100 dólares Probablemente la calidad Es buena Pero Pero claro No todo el mundo Se lo puede permitir Entonces Estaría interesante Buscar como un intermedio O sea Básicos que Sean de una calidad Decente Que esté por encima De fast fashion Pero que no sea Tan costoso Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Lo voy a investigar Está más lindo el de Gap Pero Oye la ropa Gap Cuenta como fast fashion No lo sé Yo creo que cada marca Tiene prendas Que las Ya lo vimos el otro día Que las fabrican En mejores lugares Que otros O sea de repente Puede que la mezclilla De Gap Sea mucho mejor Que su algodón Por ejemplo Porque resulta que La fábrica Con la que trabajan La mezclilla Tiene mejores estándares Y mejor calidad Que la que trabaja El algodón Entonces son cosas Que tienes que investigar De lleno Y tienes que Meterte profundamente En el tema Para tú conocer Cómo funciona Y de repente Cuáles prendas De cierta marca Son de mejor calidad De peor calidad Entonces honestamente No lo sé Por eso me gustó mucho Ver el video El video que vimos El otro día Que Que era justamente De las fábricas Es relevante Es verdad No sé por qué No había pensado En velour garments Velour garments Es cool Sí Velour garments Tiene muy buena calidad Sobre todo En las hoodies Las que yo probé Buenísimo O sea Las hoodies Cool También tienen playeras Que nunca las he probado Pero Me imagino que será Un textil Similar Un tejido similar Al que usan En las hoodies Obviamente con menos Gramaje Luego tienen sweatpants Sí Sí Yo creo que Velour garments Para crunex T-shirts Shorts Sweatpants Hoodies Es cool As fuck Y es una marca española Yes 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 Que yo ya hice un video De velour garments En mi canal principal Se me había olvidado Por completo Lo interesante Es que lo hacen Supuestamente Una persona sastre Y la etiqueta De la prenda Viene firmada Por la persona Que elaboró la playera Muy bien Si tiene sentido Por el precio Si es una playera De 100 dólares Ya Tiene que estar Hecha Hecha de mejor Manera Checa esta marca Lore Igualmente un iglo Por el precio Está buena Mertz Schwanen Original Organic Simply Good Basics O sea Es de buenos Básicos Orgánicos Y originales Esta debe ser Una marca Europea Supongo yo A ver Dice Nueva York Pero Tiene nombre Como europeo En realidad Tiene una tienda En Nueva York Capaz es New Yorkina Que interesante Vamos a ver Su Página Men ¿Cuánto cuestan? All Blanks by 13 Están recomendando Por acá Vamos a buscarlo Blanks by 13 Claro Es que es curioso Porque Por ejemplo Las de Velour Garments Me gustan Porque tienen cortes Un poquito más Oversized De repente Vemos estas marcas Y son cortes Como muy Basiquitos Como Playeras Bastante Aburridas En cuestión De cortes Y siluetas Muy Aburridas Por ejemplo A mi esta playera No me gusta nada Puede que de repente Tengan otros estilos Otras variantes Que me gusten Un poco más Pero ese es el problema De muchas marcas De básicos Que No son los básicos Que buscas Ni los que quieres Por ejemplo Esta De Blanks by 13 También están Como medio genéricos Pero Interesante La playera Cuesta 35 dólares Y dice que es La playera Perfecta ¿Y cómo se ve puesta? Fuck Necesito verla En un modelo Huh Entonces eso está Está bueno De repente Conocer todas estas marcas Pero hay Hay una Que Que es la que les dije Hace un rato Que es Entire Studios Que tiene su línea De básicos Como estos Que me gustan mucho Porque estos Si son básicos Con buenas siluetas Con cortes Estilo Yeezy Un poco Está cortita Mangas largas Me gusta Me gusta el cuello Algodón grueso Me gusta Lo que hace Entire Studios Que es esta línea Que se llama Uniforme Uniform Por ejemplo Mira las playeras También son cortitas Boxy Bien 59 dólares No están muy caras No están muy caras De repente Podemos probar Algunas de estas Entire Studios Porque honestamente Nunca he probado Una pieza De la marca Nunca 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 Y tienen básicos Raros Como esta zipper O de repente Estos pants Con bolsillos Gigantescos O sea Son cuatro Cargo pockets Exagerados Y si nos vamos Directamente a uniform Aquí pueden ver Todas las piezas Y como se ven O sea Aquí ven por ejemplo La crunek Me encanta Que sea así cortita Miren los pants Miren los otros La hoodie Son diferentes Versiones de hoodie Es 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 cool Es cool A mi Entire Studios Me parece una Una propuesta Bastante buena Que cumple con lo que Kanye nunca hizo O sea Como que nos ofrece Lo que Kanye No nos ofreció nunca O sea Kanye nos mostraba De repente Piezas así En las Yeezy Season Pero eran Excesivamente costosas Y Y se quedó Solo en eso Ya después No lo hizo más Y ahorita Está lanzando Prendas muy Muy baratas Que en un momento Hablaremos sobre eso Pero sí A ver si me lanzo Algunas de Entire Studios Que estaría Bueno Estaría bastante Bastante bueno Tienen diferentes Cortes de playeras Que eso también Es importante Tienen que ser Una mini tee Que supongo Que es más como Como de Como de Lycra O algo así Tiene 5% Elastano Para que sea así Como elástica Exactamente Para que esté Como pegadita Al cuerpo Y yo creo Que tener Como diferentes Versiones De playeras Tener así Como una pegadita Una boxy Con bolsillo Y de repente Una boxy Normal En diferentes colores Todo eso es importante A la hora De vestirte Porque Lo puedes hacer Mucho más fácil Sin pensarle tanto También tienen que Si la playera Manga larga Está got Está got Está got Fuck Yo creo que sí Vamos a lanzar Algunas cositas En Tire Studios Esa es una marca De básicos Que les podría Recomendar Solo por estética No sé Que tan buena Sea la calidad Pero debería Ser decente Debería ser decente Y Pues ya habíamos visto También la marca De básicos De Addererror Pero que es Aún más cara Que también me gusta Hay otras marcas Que también son costosas Que tienen Buenos básicos Como Ami Paris Yo he visto Que tienen Playeras decentes Tienen De repente Suéteres de tejido Muy lindos Tienen Hoodies Lindas Tienen jackets Muy buenas Pero eso ya es Más costoso Y también de básicos Se podría considerar Que Fear of God Athletics Está ahí Porque es que Fear of God Athletics Son como Básicos para el día a día Con textiles En algunos casos Ligeramente deportivos Porque no siento Que sean deportivos Al 100% Pero que Pero que sí Son básicos Al final O sea Son como colores cristianos Prendas sin logos Hay algunas que sí Tienen logo Pero Prendas sin logo Principalmente Y con Los diseños Esos estilos De Jerry Lorenzo Que nos gustan Así Oversized Y Y muy Jerry Lorenzo Porque es que Jerry Lorenzo Es oversize Pero muy distinto Al oversize De Entire Studios Chistoso Lord Me compré Los Jordan 2 Melonteen Por 1140 pesos ¿Te parece buena compra? Si te gustan Si te gustan Si te gustan Es buena compra Cuando te gustan Y cuando Además Los compraste a buen precio Porque 1140 pesos Está muy bien A mí me agrada Hasta el momento Satisfecha con la calidad Dice Nara De qué De cuál De cuál marca Papi Como esta es una disculpa Si he estado ausente Estos días en Twitch Como Discord He estado full con la universidad Y arquitectura Me está matando Pero Ya sabes A demostrar De quién es quién A24 Papi No te preocupes Que bueno verte por acá Estuve viendo lo de Río Macoys Están padres Sí, muy bien La calidad es brutal Pero caro, caro, caro También Entonces sí Hay Buenas marcas Hay marcas Increíbles Pero a veces Uno necesita Necesita gastar Para comprar productos De calidad No solo en cuestión De diseño Sino también En textiles Y en prendas Que te van a durar Que son resistentes Que son durables Alex dice Alex dice Que no le dejas Adelantar el directo Bueno, no lo puedes Adelantar Porque estamos En vivo O sea Estamos en el presente No puedes ir al futuro O sea Yo estoy Hablándote ahorita Y lo estoy haciendo En el presente Puede que tú tengas Un delay de 4 segundos 5 3 Pero Pues no lo vas a poder Adelantar Ojalá se pudiese ¿No? Yo quiero adelantar A pasado mañana Porque resulta Que hay algo interesante No, en realidad No lo haría Yo no perdería Ni un día Vamos a hablar Del tema Cania Ya que hablamos Un poquito de él Y de Entire Studios Que es una marca Que tiene un estilo Bastante similar A lo que Vimos en algún momento Del señor Ye Y es que El señor Rose Anvil El que corta Los pares A la mitad Subió este video Donde dice ¿Cómo Cania Te engañó Te engañó Y también Adidas O sea Te engañó a ti Y Adidas Por 20 dólares Con las Yeezy Pot Con las Yeezy Pot Entonces yo me imagino Que aquí Él corta Las Yeezy Pot A la mitad ¿No? Sí Corta Las Yeezy Pot A la mitad Esto va a estar increíble Vamos a ver La calidad De las Yeezy Pot Vamos a ver Que dice el señor Rose Anvil Al respecto Va a estar buenísimo Y vamos a ver Por qué dice Que nos engañó A todos Y también A Adidas Curioso Ahora Los subtítulos ¿No se pueden poner En español? ¿Bro? ¿Hola? ¿Y los subtítulos? ¿Será que voy a tener Que traducirles Todo el video? ¿Y si lo recargo? Solo me da La opción de inglés Oh shit Bueno Les iré Traduciendo Supongo Vamos a ver Qué tal El infame Rapero Y productor Kanye West Y la Megacorporación Adidas Se juntaron En el año 2015 Para crear Una de las Marcas De sneakers Más influyentes De todos los tiempos Llamada Yeezy Y esto fue después De que Kanye Se fue de Nike Por no Pagarle Lo que él Esperaba Por las regalías Y del 2015 Y del 2015 Hasta la época Realmente Yeezy Es la que Ha estado innovando Productos Avantgarde Yes Diseños Raros Diferentes Y tuvo Bastante Éxito Yeezy Yes 1.7 Mil Millones De dólares Valía Yeezy Ah no Eso no era lo que valía Según yo valía más Por eso Kanye era Billionario En realidad Esas fueron Las ganancias De 1.7 Mil Millones De dólares Holy shit Kanye recibía El 11% De regalías De eso Por eso Kanye estaba Forrado En dinero Y estaba Estaba alcanzando A Jordan En cuestión De ganancias Y de ventas Que realmente Yo creo que Estuvo como A la mitad O sea Como que Yeezy vendía Que si Un ejemplo 1.5 mil Millones De dólares Y de repente Jordan vendía Tres Pero Se estaba acercando En el 2022 Hubo rumores De que Kanye Quería salirse De este contrato Con Adidas Y criticó Al CEO De Adidas Públicamente El señor Casper Que ya no es El CEO Ahora es El otro ¿Cómo se llama? Se me olvidó Coño de la madre Bjorn Golden Que tiene cara De bebé gigante Y por promover Yeezy Day Sin su permiso Brutal eso Todos esos Yeezy Day Que habíamos disfrutado Kanye Enojado Kanye le dijo A todos Tonotos En octubre de 2022 Kanye usó Esta playera De Las vidas blancas Importan Y muchas personas Se indignaron Por eso Y luego Ya empezaron Los mensajes Antisemitas En redes sociales Públicamente Y ahí Todo empezó A salir mal Con mucha razón Difícilmente Las cosas Te van a salir bien Si dices eso Se está diciendo Que Kanye Estaba en todas partes Andaba to loco Diciendo de todo Puedo decir Mierdas Antisemitas Y Adidas No puede Votarme Ahora que Eso fue en octubre De 2022 Pues 16 de octubre Pasaron unos días Y efectivamente Lo votaron Que está bien Porque Una ambulancia Dios mío El señor Rosanville Está dando Contexto De De como Todo Todo empezó A caer Con el señor Y Está bien Para los que No estén tan Enterados Con el tema Pero ahorita Llegaremos Directamente A por qué El señor Rosanville Considera Que Kanye Nos engañó A todos Y a Adidas Por 20 dólares Con las Yeezy Pots El 23 de octubre Lo anunciaron Efectivamente Y tuvo un impacto De 250 millones De dólares En la corporación En Adidas Y un efecto De 1.3 mil millones De dólares En 2023 Y lo que resultó De todo esto Es que Adidas Fuese La propietaria Única De todos Estos diseños Y que además Tenían todos Todo este producto Fabricado En almacenes Pero Kanye Mantuvo Los derechos Del nombre Yeezy De la marca Yeezy Que eso lo sabemos Porque Kanye Ha estado lanzando Productos Por 20 dólares Y la página De Yeezy.com Es de Kanye A ver Dice que Adidas Vendió Los productos Y que donó Todas las Ganancias A caridad Eso no es verdad Supuestamente Donaron como El 1% No, no, no Donaron una mierda Pero bueno Sí, lo vendieron Y ya luego Kanye También empezó A lanzar Todos estos mensajes Que lo ha hecho También recientemente Porque bueno Son diseños No aprobados Y por un montón De cosas Que además No le pagaron Por eso Exactamente Y Kanye Pues teniendo Su marca Yeezy Pues estaba Pensando ya En proyectos Proyectos A lanzar Y justo Uno de ellos Son las Yeezy Pods Que aún no me llegan Me cago en todo Y miren El señor Rosanvil Usándolas Exactamente Un montón De accesorios Ropa Calzado Siendo desarrollado Por Yeezy Sin Adidas Que claro Es que al final Pues son dos Marcas Independientes Sí, supuestamente Kanye También quiere Hacer Yurts Que son como Estas Chosas Características Que ahorita Vieron la foto Y supuestamente También vehículos Autos Y un montón De cosas Pero quién sabe Si todo esto Se vaya a lanzar Y cuando finalmente Lanzó Estas Las Yeezy Pods Dice que no se ven Muy bien así Se ven todas Aplastadas Da mucha risa Como la foto De StockX 200 dólares Costaba ahora En la primera vez Yes Yo las compré A 200 dólares Y luego me las Reembolsaron Dios Estas fueron Todas las ventas 266 mil Yeezy Pot Cuando bajaron El precio A 20 dólares Cuando hicieron El anuncio En el Super Bowl Estos fueron Los resultados Por eso No nos han llegado Las Yeezy Pot Porque vendieron 266 mil piezas Y no pueden Manejarlo No pueden satisfacer Todas las personas Que compraron 6.000 paredes De pods Totalan 5.3 millones De ventas Un saludo De la marca De la millón De la marca Que Yeezy Con Adidas Pero no es Un malo De cadena Dice que muy lejos De lo que era Yeezy con Adidas Pero que Igual Son bastantes ventas Dice que todo Regresó A estar normal Negocios Como siempre Usuales Con Kanye Lanzó su nuevo Album Volter's 1 Que está bien No es de sus Mejores álbumes Pero está bien Lo he disfrutado Le bajó el precio Así es Justo La publicidad Este video Que subió Kanye Que hizo Kanye Para el Super Bowl Que ya lo comenté El montón de memes Que se han hecho Con estas Yeezy Pots Y ahora Mediados de 2024 Todo el mundo Se está quejando De que no les llegan De que no las envían Yo soy uno de ellos Me cago en todo Porque yo las compré En diciembre Y yo esperando Mucho más que ustedes Y además Yo quiero hacer el video Que también ha estado lanzando Otros productos En su página Los diseños de Gosha Ya saben Del director creativo ruso Dice que es Wacky marketing O sea Como un marketing Como Malo Yo creo que es Un buen marketing Yo lo que he estado Viendo de Yeezy Es bastante interesante Por lo menos Es distinto A otras marcas Y esa es la idea Esta es una señal De que Yeezy Está de regreso Esta es una señal De que Kanye Está empeorando En temas de salud mental O esto es marketing Intencional Que son literalmente Calcetines Que cuestan 200 dólares 100 dólares En el precio inicial O 20 dólares ¿Por qué vendió Todo por 20 dólares Cuando históricamente Yeezy Han sido Diseños Solo los ofrecen Para las personas O solo Los venden Para personas Que tienen El poder adquisitivo De pagar Cientos y miles De dólares Por una prenda Entonces es como Un clasismo En cuestión de diseño Porque los mejores diseños Se lo quedan Los que tienen dinero Y los que no tienen dinero Se quedan con los peores Con los más genéricos Donde no hay originalidad Entonces Kanye Por eso quería ofrecer Buenos diseños Por 20 dólares Dime amor Sí Dile que es lo menos Sí Porque ya tiene El envío incluido Jun está ayudando Ahí con la venta A ver Estoy haciendo Un trabajo aquí De traducción Perfecta Mamagüevo Y hay Muchas cosas Detrás de este diseño De estas Yeezy Pots Que las personas No se están dando cuenta Así que vamos A cortarlas a la mitad Y ver qué hay En estas Yeezy Pots Llegamos a lo mejor Quizá nos pudimos Haber saltado Esa intro Dios Ok Él dice Está la parte superficial Que es lo que todos Vemos Pero también está La parte del negocio Que es en lo que Todas las personas Están durmiendo Porque creo que Kanye Está engañando A todo el mundo Esas son unas Declaraciones fuertes ¿Qué habrá visto El señor Rose Anbill Para decir esto? Clowning A lot of people In the sneaker world We got the cold plunge Set up outside the shop I did not realize This was in the contract But we're gonna see If the Glacial Bay Soap Is as Nos metió publicidad Del mamagüevo Se metió ¿Qué hace? Thanks to everyone Jack For sponsoring this video Check Buena publicidad Solo quería ver Cómo se metía En el agua congelada ¿Ustedes han hecho eso Alguna vez? Yo nunca Pero Me daría Me dan ganas De probarlo Yo creo que sería Divertido O sea A pesar de que sea Insoportable Creo que es bueno Para la salud Sobre todo Estar en agua fría Un rato Eso es bueno Para el cuerpo Ya pero Sí, sí, sí O sea Yo me dice O sea Tú Por ejemplo Hasta con agua caliente Sientes que está fría Es verdad O sea Yo a veces me pongo Bastante chillón Y caprichoso Con el agua O sea Me gusta que esté caliente Sin embargo Yo cuando me mentalizo De que me voy a meter En agua fría Pues lo hago como un reto O sea Digo Fuck Me voy a meter En el agua más fría En la historia de la humanidad Y pues ya está Y lo hago O sea Porque yo Cuando me A veces Muy de vez en cuando Cuando me bañaba Con agua fría Lo hacía así Entonces Estaría divertido Dime amor Claro que sí ¿Tú no te acuerdas Cuando vivíamos allá arriba Que mi boiler no funcionaba Yo a veces me bañaba Con agua fría Así con todo Y estaba congelada El agua Pero no tan fría Como si estuviese con hielos Bueno yo creo que muy similar No ya sería lo menos Ya que están Ya sería lo menos Tal Le pones Están a muy buen precio Y además el envío Viene incluido Y le pones Ah ok Se están negociando Jun Bueno dile que le baja 100 pesos A ver Ya vimos mucho El señor Rosanville Metiéndose aquí Sock info O sea La información De estas Yeezy Pots ¿Cómo se ven con sus piernas? Qué risa A ver Es que las Yeezy Pots Si las usas así con short Se ven chistosísimas A ver Las que tiene el señor Rosanville Son la versión que está hecha en Italia El problema que tenemos actualmente Es que a las personas Que les están llegando Hoy en día Las Yeezy Pots No están hechas en Italia Sino que están hechas en China Eso no quiere decir nada Muy probablemente Están hechas de la misma forma Puede que hasta las chinas Tengan mejor calidad En el textil O en la construcción Y menos detalles de pegamento Lo que sea Pero bueno Vamos a ver Qué tal las de Italia Que son todas las primeras Que se lanzaron Durante meses Por lo menos En estos primeros Cuatro meses de año Sí, vienen con tallas Como estilo japonés En la ropa Talla 1, 2 y 3 Y ahí está la compresión Como la guía de tallas Pues vamos a hablar De qué está hecho Este calzado Hablemos de la parte superior Esto es literalmente Solo un calcetín Ahora Esto no es solo un calcetín Porque hay calcetines Que están hechos De otros materiales Esto es un calcetín De un material distinto Sí, como un calcetín De compresión Exactamente Ya, sí Bueno, pero es como un nit Como el Flynit O el Flynit De Nike Por ejemplo Uy, lo quemaron Ok, es full sintético No es un tejido orgánico No es algodón Es como full Poliéster O algo así Porque ven Como se quema El material Como se quema El textil Como se derrite Como si fuese plástico Dice que tiene sentido Para costar 20 dólares No 200 Dice que esto puede Puede haber sido La estrategia detrás De todo esto De venderlo inicialmente Por 200 Para generar Como ese valor Percibido De que es un calzado De 200 dólares Y ya luego Le bajas el precio A 20 dólares Y todo el mundo Lo compra Es una muy buena estrategia Claro que sí O sea, el hecho De que nosotros Durante unas cuantas semanas Percibiésemos Que esas Yeezy Pots Costaban 200 dólares Y que era un calzado De 200 dólares Hecho en Italia Pero luego lo bajas A 20 Tú dices Esto es una ganga Pero si inicialmente Lo hubiesen puesto a 20 Hubiésemos pensado Desde el minuto 1 Probablemente esto No sea de muy buena calidad Ya Pero eso no lo pensamos mucho Porque fue como Fuck, costaban 200 Y Kanye lo bajó a 20 Se volvió loco Muy buena estrategia De marketing Definitivamente Está diciendo Todo lo que acabo de decir Creo que esto es parte De la estrategia Detrás de todo esto Y dice que si empezamos a ver En la parte interior Del calzado Déjeme sacar mi tubo Mi bildo Hay un gran problema Con ellos Que no he visto Muchas personas Hablar de ello Es el hecho De que en la parte interior Aquí hay Aquí hay Dice que hay Como un Como una superficie Una superficie Que está como Para cubrir Que está Pegada ahí Para prevenir Como el desgaste prematuro En la parte del talón Porque estos están hechos Para ser usados Como calzado En vez de un calcetín Nada más Pero el problema es Que tienes Las dos capas Del material Que están pegadas Uno que es elástica Y la otra que no Y entonces es cuestión De usarlas Un par de veces Antes de que Esto se empiece A despegar Lo puedes quitar fácilmente Entonces ya La construcción Deficiente Porque claro Eso es un Un cobertor En la parte Trasera De 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 estas Yeezy Pots Para prevenir Que no se desgasten Con tanta facilidad Porque al final No es un calcetín Es un calzado Y además Dar un poquito Más de estructura Es un material Que no es solo El textil Pero bueno Y ven que Con un par de usos Por lo mismo De que uno Es elástico Y el otro no Y la construcción Es deficiente Pues se despega De inmediato Ya se lo quitó Muy fácil Como si fuese Una pegatina Eso es Fast fashion 100% Aunque La definición De fast fashion Conlleva muchas cosas Y Y eso O sea El hecho De que La construcción Sea deficiente No quiere decir Que El pago A los trabajadores O la condición De los trabajadores Que crearon Estas Yeezy Pots Sea malas condiciones No quiere decir Que La fabricación De estas Yeezy Pots Haya sido Irresponsable Con el medio ambiente Esas son cosas Que no sabemos Que es posible Pero no lo sabemos Y además Otra Otra cosa Que define El fast fashion Es que copian Diseños Esto de Kanye Es diferente No es muy diferente Ni tampoco Es como muy original Ni muy auténtico Es como un botín Tabby de toda la vida Pero es interesante Que se pueda doblar Y que lo puedas guardar Y que sea como Un calzado Un calzado Portable O sea Dice Entonces la idea De esto Fue venderlas Inicialmente Por 200 dólares Pero cuando ya El producto Le llegó a las personas Empezaron a decir Ey Este panel Este Este material Que le colocaron En el talón Se empezó a caer Con el primer uso Que coño Devuélveme mi dinero Es solo una Es un calcetín De compresión Con unas pads En la suela Por favor De devuélveme el dinero Pues quizá Por eso lo bajaron A 20 dólares Eso es lo que Está diciendo El señor Rob Zambil Y de repente Como que esto No le fue muy bien O no le fue bien Como ellos esperaban Y ese fue el problema O sea O sea Lo que está diciendo Es que es un producto Fallido Un producto Que salió mal En la fabricación Que lo querían vender Inicialmente Por 200 dólares Pero que como No está bien fabricado Hicieron una liquidación Por 20 Yo no sé Si sea el caso O sea Esa es su hipótesis Yo no creo Que sea el caso Porque además Kanye lleva muchísimo tiempo Diciendo que quiere vender Productos a 20 dólares Yo creo que Más bien lo que ocurrió Es eso Es una estrategia De marketing Como para darle Un valor percibido Mucho más alto Del que realmente es Y entonces Cuando hicieron El bajón de precios Que se vendiese Como pan caliente Es una Es una estrategia Bastante buena Como para vender Lo máximo posible ¿Qué? ¿Dijiste algo amor? ¿Dijiste algo? Ah pensé que Yo me había dicho Design prowess They spun it Oh no Es 20 dólares You know It's smart We're doing A marketing thing here When in all reality They're just liquidating Thousands of these Dice que En realidad Pareciera que Solo estaban Liquidando Todo esto Pero Como mencioné En el principio Hay personas Que están en las redes sociales Complaining Que han estado esperando M meses y meses Por su Yeezy pot A pesar de todo esto Hay personas que Han estado quejándose En redes sociales De que llevan meses y meses Esperando por sus Yeezy pots Bastantes de nosotros Somos Ellos Que yo no me he estado quejando Yo ya sabía que esto iba a pasar Pero bueno Y otra idea De que Y otra Otra cosa Que respalda Mi hipótesis De que esto es un producto fallido Es que La plantilla Sufre del mismo problema Dice que Es que Básicamente El calcetín O sea Como que la plantilla Solo está alrededor Del calcetín Y se puede O sea Está pegado alrededor Del calcetín Y se puede Despegar fácilmente No está cosido Ni nada Que claro Eso es una construcción Muy mala O sea El hecho de que sea Un calzado Que no tiene Ningún tipo de costuras Y que La plantilla Solo está pegada Ya Es una construcción Muy deficiente Porque muy probablemente Con pocos usos La plantilla Se le va a empezar A despegar También El protector O este panel Que tienen en el talón Para evitar el desgaste Todo eso Se le va a empezar A despegar Y pues al final Vas a terminar Teniendo solo Un calcetín Con Un Con unos pedazos De goma En la suela Y ya está Con unos pedazos De goma Abajo Listo Lo único Que le Está diciendo A pesar de todo esto Teniendo en cuenta Todo esto Lo único Que podría darle A este producto Un poco de valor Es la suela Porque son dos piezas Es una suela De dos piezas Pareciera estar hecho De goma Dice que La dureza Es de 70 Short A Esa es como La forma Como miden La dureza De la goma Y además Dice que Se siente Algo Adentro De ella Y dice Que no cree Que es solo Goma Probablemente Tenga ahí Algún Material Para amortiguación Para poder Atravesarla Tomó 65 Y en la parte Frontal 71 De fuerza Pues no sé Con qué comparar Esto Pero Téngalo en cuenta Ah son libras De peso O sea Libras de Poderío Para atravesarlo Ok Creo que está bien Ahora dice La pregunta es ¿Qué es lo que está Dentro de estas Pots? Porque esto es Lo que nos va a decir La intención Detrás de todo La intención Detrás del diseño De estas Yeezy Pots Dice Esto definirá Si al final Es solo un calcetín Que cuesta 20 dólares O resulta Que hay algo más A ver Dios mío La está cortando Toda Y yo Esperando las mías Me cago en todo Rosambil Dámelas Y no las cortes Es relajante Ver como Cortan Ahí lo vi Tiene espuma ¿No? Tiene espuma EVA Entre el calcetín Y la suela Lo que hace Que tengan Un poquito De amortiguación Dice que aquí Vamos a ver Qué es lo que Está pasando Con todo esto Porque yo creo Que está Está engañando A todo el mundo A todo el mundo De los sneakers Ahí está Ahí tiene Espuma Para la amortiguación Pues coño No se deben sentir Tan mal El problema Es que la construcción De la parte interior Del calcetín Está muy deficiente La plantilla Y luego ese respaldo Que tienen Para evitar desgaste Cuidado Entonces dice Actualmente O sea realmente Si hay una media suela Aquí Y dice que la espuma Las espumas Que tienen Son de diferentes Durezas Porque la que está En la parte De los dedos Dice que Tiene una Como una dureza De 20 Y en el talón Es de 30 Lo que quiere decir Que en la parte frontal Supongo que es más suave Y más amortiguable Que en el talón Es más rígida En el talón Dice que Dice que Le hace pensar Que puede que esto No sea solo Como un engaño O algo Para simplemente Hacer dinero Y puede que haya Intención Detrás de este diseño A ver Yo siempre lo he pensado Es un diseño Diferente Tiene su Originalidad Como todos los diseños Que ha hecho Kanye En su trayectoria La cuestión es Que tanto podemos esperar Por un calzado De 20 dólares Entonces son Son estos Solo calcetines Que Kanye vendió Por 20 dólares Realmente no Están hechos Para ser usados Hasta cierto punto Solo no están Hechas muy bien Hay muchos problemas Con ellas Muchos defectos Es un diseño Terrible Entonces todo esto Fue una estrategia De marketing Para crear Hay Dice que No cree que Todo esto Es una Tactica de marketing Para venderlo Pero cree que Si hubo Una intención Para crear Como este valor En la marca Y en el valor Del producto Y dice que No cree que Estas Yeezy Pots Cuesten más de 10 dólares Su fabricación Que eso no incluye Los envíos Pero no creo que Estas son las razones Por las que Por las que Esto es como es O por como Todo esto Resultó como Resultó Yo creo que Todo se Resuelve O todo va Al tema De los márgenes Y el dinero Kanye Porque cuando Kanye estaba Con Adidas Él solo estaba Recibiendo El 11% De las regalías De las ganancias Que dice que Igual no es Una poca cantidad Para una marca Mil millonarias Pero al final Es solo un pequeño Colaborador Es un corte De pequeño Colaborador En comparación Con lo que Se lleva La empresa ¿Cómo incrementas Ese corte O esa parte Que tú te llevas Pues tú creando El producto Claro Ok O sea Al final Pues aquí Lo que dice El señor Rose Anvil Pues realmente Creo que El título Es Es como Un clickbait ¿No? El título Es como Un clickbait Porque yo pensé Que íbamos A descubrir Algo peor En estas Yeezy Pots Pero realmente No O sea Si está hecho Como un calzado Porque tiene Media suela 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 Hecha de goma La media suela Tiene espuma Dos espumas De diferentes durezas Para dar un poco Más de comodidad Es un diseño Diferente Que es portable Es verdad Que la construcción De la parte interior Es deficiente Tiene sus problemas Sus defectos Normal Es un producto Que cuesta En fucking Veinte dólares Pudo haber sido Mejor Sí Pero Pues no sé Siento que el señor Roseanville Aquí Está hateando Un poco Ustedes ¿Qué piensan? A ver El cero de 20 dólares De la vida del footwear Que fue empezado A $200 Y se cae a $20 Y se cae a $20 Y se hacía Todo este marketing Todo esto ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es malo? ¿Es malo? Esa cero Este cero de 20 dólares Es la carrera de Kanye ¿Es la carrera de Kanye? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Entonces déjame saber ¿Qué piensan ustedes Y cuál es tu opinión De Yeezy Kanye Las pods ¿Cuál es tu experiencia En ellos? ¿Qué piensan Que está pasando Bueno La verdad es que O sea Yo siento que Rose Ambil También lo ve De esa forma Porque hay muchas cosas De las que él Desconoce Como el hecho De que Kanye Pues ya había Comentado su intención De vender productos A $20 Y todo esto Entonces claro Él se empieza a hacer Como sus hipótesis De por qué Este producto Existe Y pues la única Razón por la que existe Es porque es Es un calzado Que a Kanye le gusta Nosotros vimos Como Kanye Durante meses Usó estas Yeezy Pots Antes de que Que se lanzasen Obviamente para testearlas Para probarlas Y me imagino Que buscaron La única forma posible De fabricarlas Lo más accesible O sea Con la mejor calidad posible Como para Poder venderlas Lo más baratas posible Es decir A $20 Porque es que Es complicado Conseguir que una marca Te venda calzado A $20 Entonces bueno No sabía Que estaban mal construidas En la parte interior Lo podemos hablar Cuando me lleguen Eventualmente Si es que me lleguen Cuando haga videos Sobre ellas Y bueno Realmente No creo que Kanye Haya engañado Más que Más que si no nos llegan Porque si no nos llegan Ahí si nos engañaron Con la promesa De que nos las iban a entregar En dos semanas O algo así Cuanto tiempo Estuvimos viendo el video Probablemente Traduciéndolo Tardamos un poco más Pero bueno Tampoco Tarde mucho Traduciéndolo Porque tampoco Lo estaba traduciendo Al 100% Si no hubiese sido aburrido También les estaba dando Mi opinión En cada cosa Que él comentaba Pero Pero sí Bueno Ahí está el video De cómo cortan A la mitad Las Yeezy Pots Y al menos Pudimos ver Cómo se ven por dentro Que eso está interesante Por lo menos Me daba curiosidad A ver si era solo La suela de goma Y ya Qué bueno Saber que tienen Amortiguación No ma bebé Ya hasta me siento raro Ya no estar en stream Dice el Rojitas Rojitas Qué bueno verte por acá TQM Dios Los mira la bomba Del video Que te mandé por Discord Creo que te puede llegar A gustar Una MA1 Del 57 Si vi que me escribiste Pero como andaba Fuera de casa No podía verlo ¿Por dónde me lo enviaste? Señor ¿Por dónde me lo enviaste? Señor Lutz ¿Dónde? ¿Por dónde? No lo veo Porque estaría bien Verlo por acá En el stream Creo que me lo enviaste Directamente por mensaje No Está en Discord Pero ¿en dónde? Es que probablemente Ah ¿En qué pasó papis? Ok Entonces debe estar más arriba Aquí está ¿Es una bomber? Por fin Una bomber jacket Que realmente O actualmente Me gusta Que realmente me gusta Ya a mí las bombers Me gustan mucho Ok Pero al final Es un video Donde él habla De las bombers En general Ahora Aquí sí está La opción De traducción Automática Yo creo que el señor Rosambil la desactivó Porque por eso No nos permitía verlo No vamos a ver el video Completo Pero Me imagino que por acá Da la recomendación De la bomber A verla Ah Son las Boss Rickson Que se pueden conseguir En segunda mano Cuatro mil Cinco mil Seis mil pesos ¿Y cómo se ve puesta? A ver Lo más cercano Que tendremos A tu review Dice Sergio Sergio Espero me lleguen Te lo juro El día que me lleguen Llevo tanto tiempo Esperando Que las voy a grabar Ese mismo día Te lo prometo Lo voy a grabar Ese mismo día Y voy a hacer el esfuerzo Para subirlo El día siguiente Porque Yo sé que muchos Lo están esperando Sí Sí Obviamente un día después A eso me refiero O sea como que Las grabo el mismo día O lo puedo grabar El día siguiente Y la idea es subirlo El día siguiente Si no como Día y medio después Ya está No voy a opinar Sí a ver qué tal La comodidad Porque yo creo que También es de lo más relevante Y como que hacer el video Sin haberlas probado Pues tampoco tiene sentido Héctor dice No voy a opinar De los calcetines Porque sería baneado De por vida Dice Héctor No yo no te banearía Héctor Digas lo que digas Así tú digas Me parecen horripilantes Esas pots Están asquerosas No puede ser Que las personas Hayan decidido Gastar dinero Yo no te banearía Porque al final Es tu opinión A ver Yo no quiero Verte hablar ¿Cómo se ve? Oh Ey se ve bien ¿no? Él mide un metro Setenta y ocho Y pesa Sesenta y tres kilos O sea Él es como Cuatro Cuatro centímetros Más alto que yo Y pesa casi lo mismo O sea Que a mí me quedaría así Está bellísima Mamá huevo Shit Voy a ver este video Cuando termine el stream Y voy a investigar Sobre esta bomber Porque capaz sea Sea la propia Sea la buena ¿Sí o no? Sexo coño Buenísimo Sí está bonita Sí sí está bonita El día que Lord Pedro Tenga los Yeezy Pots Ese día saldrá La Yeezy 1050 O de repente Sacan las Yeezy Pots Dos Puede ser Y cuando saquen Las dos A mí me llega La primera Qué mierdini Por cierto Ya cambiando de tema Que Tardamos un poco más De lo que esperaba Viendo el video Bad Bunny Y Adidas Van a lanzar pronto O anunciaron El último campus Resulta que Estos campus De los que hemos estado Hablando en las últimas semanas Van a ser el último campus Qué bueno Qué bueno Que ya no van a lanzar más Que no van a ser Un montón De colorways nuevos Porque ya Ya pasó Sí Ya vimos la silueta Ya cansó Yo creo que a la mayoría De las personas Ya le cansaron también Ya no hay mucha emoción Al respecto Y pues se van a lanzar El 6 de mayo Es decir El mes que viene Hoy estamos a 15 Faltan Qué Diez y tantos días Diez y tantos días Para que se salgan Para que Para que se lancen Obviamente Van a salir en México Van a salir globalmente Aquí los ven Yo me quiero preguntar Si estas Fueron las fotos Que Adidas Y Bad Bunny Decidieron Comunicar Para Para esto Jun dice que obviamente no Pero es que Jun Lo he visto en todos los posts De los medios De comunicación De moda ¿Sabes? O sea parece Claro, claro O sea Jun dice que obviamente no Porque Adidas No haría esto Ya Es que O sea creo que pudieron Haber subido ya Unas fotos Interesantes Si es que esto Obviamente fue de su concierto Esto fue un concierto En Nueva York Si Fue un concierto en Nueva York Que se llevó a cabo El 11 de abril Es decir Hace cuatro días Ahí estaban Los bailarines Usando Estos campus Haciendo su Coreografía Y Bad Bunny Traía los response L Chistosamente Traía los response L Negros Él no quiso usarlos Ni él se los puso Ni él se los puso Pero bueno Ya tenemos fecha Vienen para el Abajo del 11 de mayo Pero realmente Creo que es el 6 Y bueno Ahí están Es un Campus de Bad Bunny Marroncito Con algunos detalles Rositas Donde dice campus Y en los ojales superiores Y lo demás Full Cremita No se ven mal en pie O sea no se ven mal en pie En estas fotos No me gusta Pero yo vi una foto En particular Donde Me parecía Un color Bien O sea un color bien Que te lo pones Y pues no No es como que coño El diseño está Cuestionable ¿No? Pero definitivamente Es aburrido Yes Por cierto Viene una nueva colección De Nike con Supreme 18 de abril Próximos días Y esto viene Sin calzado No se va a lanzar Ningún par Más que La ropa Y míranla Que ni siquiera Puedo Puedo alejarlo acá Creo que no Entonces lo voy a dejar En 100 directamente Pero aquí ven las chamarras Negra Blanca Y el degradado Aquí Así se ven de frente Chalecos Tiene el logo de Nike Bastante grande Estas Polo Jersey Con mallita Transparente Mallita Con hoyitos Grandes Que se te ve Se te ve todo el cuerpecito Hoodies Estas Hoodies están Bastante X Shorts Ah no Estos son pants Son como unos Parachute pants O algo así Tres colores igual Y todos tienen Las costuras blancas Oh shit Y ¿Qué más? Unos pants Como de algodón Unos Shorts De mezclilla Con el Swoosh Le tienen que poner Swoosh Swoosh a todo Obviamente Bucket hats Y un Balde de pintura ¿What? Pero bueno Esa es la nueva colección De Nike con Supreme Así se ve puesta Miren por ejemplo Los pants degradados Con la Chamarra blanca Y viceversa Que en realidad Estos son los pants Que tienen acá El logo de Nike Como medio universitario De algodón Puede estar Interesante De repente En persona Esta chamarra De repente Los pantalones Los shorts De mezclilla Puede ser No sé Igual siento Que le falta algo Pudo haber tenido Más como esa Sensación de una Prenda Supreme ¿No? Pero sí Pero sí Da vibras Vintage Da vibras Como noventeras Dos mileras Callejeras No está tan mal Otra colección Que viene pronto Directamente De Nike Es la de Nocta Con Lard Del Automobile Lard Del Automobile Y aquí Vemos más piezas Porque era lo que Quería mostrarles Ya habíamos visto La chamarra Ya habíamos visto Los pants Amarillos La gorra Pero el resto No Estas playeras No Están más o menos Bastante Aburridas No me gusta Que tenga el Sush En medio Aunque Me gusta El estampado De atrás La chamarra Me agrada Bastante Muy de Carreras Muy de Automovilismo Una Más impermeable Con un gorrito Azul Que me imagino Que cubre Toda la cabeza Pantalón Azul Que Es un diseño Distinto Sí, esto es un pantalón Y estos son pants Curioso Este pantalón Me interesa Puede que se vea Bien puesto Y una hoodie Con estos detalles Como medio Modernos También como automovilismo Como si tuviese Como Como unos Como una ventilación O algo así La hoodie Para los que sudan mucho Está bueno Para ti Tyke Que sudas bastante Mentira Y Tyke Yo sé que te vas a comprar Todo Porque estás malito Hay muchas más cosas Exclusivas de la página ¿Ah sí? ¿Tienes foto? Pásala Y lo vemos Me gusta La jacket Y me gusta ¿Qué más me gusta? Y quizás los pantalones Yes Aunque este gorrito Viene separado De la colección Y están los calcetines Curioso 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 Pues bueno Ya la veremos A detalle Cuando la carguen En Nike Sneakers Porque por alguna razón No han cargado Absolutamente nada Ya y Tyke nos confirmó Que se va a lanzar Por acá Pero todavía No la vemos Y otra colección De ropa Interesante Es esta De Ebisu Con palas Que sí Aquí me la compartió Héctor Yo ya la tenía Preparada también Para el stream Y miren eso Jackets de mezclilla Que Ebisu Es una marca Bastante clásica ya Japonesa Que fue muy popular En los noventas Y en los dos mil Con sus pantalones De mezclilla Pantalones como este Justo con estos patrones ¿Cómo se ve el pantalón puesto? Creo que tiene un corte Medio recto Me gustaría verlo Más a detalle Hoodies Shortsitos de mezclilla También como la colección De Nike con Supreme La nueva Playeras Gorritas Oh Esta towback Está loquísima A ver Es como una falda O un short de mezclilla Pero towback Con el logo de palas Y Ebisu Nice Esto me gusta Y Esta como Jacket tejida Está linda Es como si fuese Una bomber tejida Está cool Está cool Dice Japón Ebisu Tiene aquí Una letra japonesa Que quién sabe Qué dice Unos dados Atrás palas Cool Colección interesante ¿Para cuándo se va a lanzar? Aquí está 19 de abril En Europa En línea A las 12 PM EST En Estados Unidos 11 AM EDT 8 AM PDT Ta 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 Y dice que También se va a lanzar En Japón El día 20 de abril El sábado Muy bien Entonces El viernes Será por acá Bueno no por acá Porque no va a salir En México Pero pueden comprarlo En Estados Unidos Está bien la colección Pero creo que no me No me gusta lo suficiente Como para comprar algo No lo suficiente Como para Echarme una calentada Creo que la de Supreme Con Nike Tampoco También hay una de pata Con Nike Que esta es Del equipo De running O sea es como una colección De running De pata ¿Vieron esta Varsity Jacket? Me imagino que se va a lanzar Y luego hay unas chamarras Como más deportivas Estos Guarache Plus ¿Van a salir? No creo Van a salir estos Con Air Zoom Sí Es una colección Completa de pata Con Nike Para running No sé qué pensar De estos Guaraches Están rarísimos Lo que sí debo decir Es que Me imagino Que estarán Comodísimos Porque A mí de por sí Los Guarache Viejitos Me parecen súper cómodos No me imagino Cómo serán Con la tecnología Air Zoom Y luego Con una parte superior Rediseñada Esto podría estar interesante Probarlo En cuestiones de comodidad Porque en diseño Tampoco me parece Como la gran cosa Ahora Esta Varsity Jacket Me agrada El problema es que Tampoco creo que la silueta Se vea muy bien Ya cuando la traes cerrada Que eso es muy importante En una Varsity Jacket Lo es Entonces ¿Qué les parecen Todas estas colecciones De ropa con Nike? Están Bueno No todas son con Nike Porque estaba la de Visu con palas Pero Algunas son con Nike Porque la de Nocta La de Supreme Y la de Pata Lo son ¿Qué tal? Ya cargaron Los Jordan 3 Rio 5,499 pesos Ya van a salir Van a comprar Los Jordan 3 De J Balvin Se van a lanzar Por ellos Muy bien Muy muy bien A ver Jordan 3 J Balvin Rio Oh shit Tengo que poner Rio Voy a mostrar las fotos De nuevo Que los vimos Hace unos días Igual vamos a verlos De nuevo Rapidito Solo para que Los recuerden Ahí está el precio Entonces 5,000 y tantos pesos Bastante costosos Un Jordan 3 Full negro Con detalles Coloridos El nombre Lo colocó El señor José Porque así se llama Su hijo Rio Y tienen También como El atardecer De Medellín En la media Suela Yo prefiero Los Jordan 3 De Mamanie Que van a salir Este año Pero igual Voy a intentar Comprar estos De J Balvin A ver si caen Y poder hacerles Una review Así que El lanzamiento Es inminente Viene muy pronto Y creo que va a ser De lo más hypeado Este año Porque J Balvin Todavía sigue Causando emoción Entre la gente Vamos a pasar Al unboxing De una vez De una Que el señor Carlo Maribel y Carlo Me prestaron Estos Jaunt El par más Polémico Del 2024 El par más Polémico Dios La caja Bastante simple Huele a Alemania No mentira O sea la verdad Es que la caja La caja no tiene Nada especial Cajita de cartón Full azul Que si Es un diseño Diferente A la típica De Adidas Que por cierto Jun Me puedes Hacer un favor Me puedes Pasar Los Samba Deacon Creo que están Ahí encima O estaban Por acá Porque como Hoy hicimos la venta Tenía el par Tengo todos los pares Aquí en la sala Porque les tomé Nuevas fotos Yo soy un vendedor Que se esfuerza Y toma fotos Distintas Para que sea Más atractivo Oh shit Oh shit No 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 Pero pásamelos Con la caja también Con la cajini O sea todo junto Para comparar Un samba Original Porque esos no son Los sambos originales Pero igual es como Un samba original Porque trae la caja De un samba Uji Que por cierto Vienen en el mismo color Así que están muy bien A ver Vamos Oh shit Oh shit Ahí está Listo Esta es la caja De un samba Normal Así Igualita Pero sin polvo Ok Así Esta es la caja De un samba Normal Y sin estar rota Pero sí Es la caja De un samba Normal Y así se ve La de Yaunt Un poquito diferente O sea tampoco es La gran cosa No cambia mucho Solo no tiene Las tres franjas encima La tonalidad de azul Es un poquito Distinta Y además se puede Quitar la tapa Que eso no pasa Con la de esos samba Ahí está Miren el papel El viento Lo mostró De manera perfecta Con el Yaunt Branding Y aquí están Los infames Samba De Yaunt Oh Miren eso Que se ven un poquito Aplastados Porque creo que El señor Carlos O ya los usó Sí Ya los usó Claramente El señor Carlos Ya los usó Están usados Los usó al menos Una vez Y además No traen papel Adentro Por eso se ven Un poquito Aplastados Color negro Con blanco Que este fue El exclusivo De la página De Yaunt Ahora ¿Cuál es ¿Cuál es la polémica De este par? Que resulta Que en uno De los videos Que compartió Adidas Y Yaunt Se ve Como en la parte Superior Claramente De ella Cuelga una etiqueta Que dice Hecho en Taiwán A pesar de que Este producto Lo vendieron Como un samba Hecho en Alemania Como dice ahí Made in Germany Entonces ¿Qué pasa? Que parece Que solo los Finalizaron En Alemania Y ya solo Con eso Fue suficiente Para colocarles La etiqueta De Made in Germany El sello Y eso es un Medio engaño De parte de Adidas Porque realmente La mayoría Del producto Está ensamblado En Asia Al igual que Cualquier otro samba Al igual que Estos Samba Deacon Miren esto Al igual que Estos Samba Deacon Pero la diferencia Recae simplemente En el hecho De que en Alemania Los finalizaron Pegaron La suela A la parte superior Hicieron ese trabajo Solo eso Los metieron en su caja Con las agujetas Y listo Ese fue La parte de hecho En Alemania Y por eso Costaron 250 dólares 250 dólares Estos cuestan Menos de la mitad Que además Estos son más caros Que la versión UG Estos son los Samba Deacon Que se ven aún Más aplastados Porque estos Están deconstruidos Que la piel Por cierto Muy muy buena Entonces sí Estos cuestan El doble O el triple Que una Adidas Samba Sobre todo Que un UG Que de repente Puedes conseguir En descuento Puede costar El triple Brutal Justifica El precio La calidad Los materiales El diseño No Pero Vamos a ver La piel ¿Qué tal Se siente? Definitivamente Es mejor Que la de un Samba UG Es diferente A la de los Samba Deacon Se siente Un poquito Más gruesa El par El par se siente Un poco Más pesado Que cualquier Otro Samba Que yo haya tocado Un poquito Más También porque Traen la piel En el forro Ahí con el Adidas Jaunt Que dice Adidasler Ta 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 Full alemán La plantilla También está hecha De piel De piel Con el logo De Jaunt Y esa etiqueta De Made In Germany La lengua También está hecha De piel Así blanquita Con un diseño Diferente A otro Samba Porque la espuma Está expuesta Miren eso Me encanta Este color Que me recuerda Muchísimo A esos pares Que usaban Los futbolistas En los años 60 70 Es como si Estuviésemos Viendo a Pelé Con su calzado En esa época Estos forros Me dan esa vibra Muy muy clásica Y pues si La piel se siente mejor Que la de Prácticamente Cualquier otro Samba Que yo haya tocado Sin embargo No la siento Como muy diferente Por ejemplo A la de los Samba Human Race ¿Los recuerdan? Que esos están hechos Con piel eco leather De mejor calidad Y costaron mucho menos Creo que costaban 170 180 dólares Bueno Esos Samba Yo diría que tienen Una calidad muy similar A estos De Jaunt Y yo diría Que estos Deacon Tampoco están muy lejos De estos de Jaunt Obviamente es muy distinto Esto es deconstruido No tienen forro Entonces hace que Que la piel sea Como mucho más Como que no tenga Estructura Como que puedes Aplastar el par No hay nada Que lo sostenga En cambio Esto si tiene Más estructura Pero realmente No es muy diferente No es muy diferente Y si Pueden notar La textura de la piel Por ejemplo Aquí en la cara interior Miren eso O sea Si se nota Si se ve Que es una piel De mejor calidad Y obviamente El diseño Es distinto A otros Adidas Samba Pueden ver Que la tonalidad De la suela Es distinta A la de un Samba Original Que por cierto La de los Deacon También es distinta A la de un Samba Original Suele ser Mucho más marrón Las tres franjas Se ven como Más pequeñas No son como Tan gruesas Como las de otros Adidas Samba Luego la Gamusa Yo diría que es Igual Yo no siento Ninguna diferencia Incluso miren eso Yo la veo Prácticamente Idéntica Lo único que los Deacon Se ven más delgaditos Por ejemplo Miren lo que hablaba De las tres franjas Estas tres franjas Están como Más gruesitas Estas están como Ni siquiera es que Estén más gruesitas Sino que están colocadas De una manera distinta Entonces como que Diferencia Estos Yoont A otro Samba Y bueno Tienen ahí el estampado De Yoont Que también está lindo Pero Creo que estos Deacon también lo tienen Creo que también es un estampado O no Mentira A ver Esto es relieve Que eso está cool Porque esto no se va a borrar Fácilmente Esto si es estampado Según yo Y también los Samba Originales tienen estampado Que eso con el uso Se va cayendo Se va pelando Y desaparece Me gusta que no tienen logo En el talón Pero pues los Samba Realmente Nunca han tenido logo Pero el panel es distinto O sea Los Adidas Samba No suelen tener un panel Así Tan recto Es así como Más futbolero Entonces hay ciertos aspectos Del diseño que cambian Pero sigue siendo Como el color original De los Adidas Samba Con mejor calidad El control de calidad Está bien Sí Pero tampoco es la gran cosa O sea Si ustedes los miran así Pueden ver que ahí se ve La línea de pegamento Y pues la construcción No es como que Se ve Excepcional O se ve Muy distinta A la de otro Samba Entonces Al final Este producto Está hecho Para los Detallistas Y está hecho Para los que aprecian Yaunt Para los que aprecian Justin Saunders Su marca Y les gustan Sus colaboraciones Y que aparte Les gustan Los pequeños detalles Que le agregaron Al diseño Que los hace ver Como un poco más clásicos Un poquito más retro Y con un poquito Mejor de calidad Siendo los colores Originales De los Samba Pero al final Creo que 250 dólares Es bastante Es bastante Sobre todo Teniendo en cuenta Que toda la parte superior Pues al final Está hecha en Asia Al igual que otro Samba Y creo que una versión Como la Deacon Pues también está muy bien hecha Pero es muy distinta Y si quieres un Pues Samba Clásico En el color original Con la mejor calidad posible Probablemente Los mejores que puedes comprar Sean estos Entonces no es un atraco Como dice Ángel Pero definitivamente Es polémico Es un poco Feo De parte de Adidas Que No hayan sido Como más transparentes Porque igual pudieron Haberlo sido Desde un inicio Y no se hubiese armado Una polémica Y pues también Tiene sentido Que hayan costado 250 dólares Si solo Los finalizaron En Alemania Porque si los hubiesen hecho Al 100% Si los hubiesen ensamblado En esa fábrica En su totalidad Probablemente hubiesen costado Como 400 O 500 Como vimos En los Superstar Prada Que eso fue lo que costaron Entonces también entiendo También entiendo O sea por 250 dólares Difícilmente Podrían haber hecho El ensamblaje total Más La construcción Más todo Ahí No hubiese sido posible Venderlo a ese precio Sumando el tax Del colaborador Que es Yaunt Difícilmente hubiesen costado 250 dólares Entonces ¿Qué me parece el producto? Me parece un buen samba Me parece que Para los que Aprecian la silueta Les encanta este sneaker Y además Son detallistas Y les gusta Yaunt Probablemente sea Uno de los mejores pares Para comprar este año Para usar en el día a día Porque este es un par Que yo usaría todo el tiempo Pero para el resto Yo les recomendaría Otros Otros samba Como estos Deacon O los de Human Race O un samba UG Porque al final Pues la diferencia De calidad Si se nota Pero no es Una diferencia brutal No es una diferencia brutal Ahora Otra cosa que estoy viendo Es que Por ejemplo La gamusa Si es mucho más gruesa Eso si Yo diría que La calidad O el tipo de gamusa Es muy similar A la de los samba Deacon O a la de un samba UG Pero es mucho más gruesa Miren el borde Lo notan Miren el borde De la de estos Deacon Es más delgadita Un poco más delgadita Y yo creo que eso pasa Con todos los paneles De estos samba Todos los paneles de piel Se ven un poco más gruesos Lo que hace que se sientan Un poquito más pesados Y como más Como mejor construidos Así se sienten Entonces Recaen cada quien Saquen sus propias conclusiones ¿Qué opinan? De estos samba de Yaunt Después de haberlos visto Ya a detalle ¿Qué opinan? Por cierto Traen un par de agujetas extra En negro también Curiosamente Yo pensaría que traerían Unas blancas Pero bueno Solo traen negras Nada en ese zapato Justifica los 150 extra Sí Yo creo que Fácilmente Pudieron haberlos hecho En Asia En Taiwán Completamente en Taiwán Pudieron haber costado 170 dólares Con la misma calidad Sí Sí Entonces es como Marketing El negro 09830 Lanzó X50 Bits Lord Pedro y familia del Life Muy buenas noches Como siempre Al pendiente con los Life Y ayer me enteré De tu situación médica Sabes que en esta familia Estamos al pendiente De ustedes En las buenas Y en las malas Un abrazo al alma Y nuestro amor Para ustedes Jun prendió la licuadora Con todo Negro muchas gracias Por los bitsazos Igualmente un abrazo Para ti Sabes que te apreciamos mucho También para la familia Y que bueno verte por acá Ahora Sí Fácilmente los pudieron Haber hecho Totalmente En Asia Con esta misma calidad Porque al final Pues toda la parte superior Esta calidad de piel Que se siente bastante bien Y con paneles Un poco más gruesos Y con este forro Que está hermoso Porque la piel del forro Se siente genuina La piel de la plantilla Se siente genuina La piel de la lengua Se siente genuina Sí Pudieron haber hecho Todo esto Que toda esta parte superior Viene de Taiwán Construido y ensamblado Completamente en Taiwán Probablemente tendría Los mismos detalles De pegamento Y lo pudiesen haber vendido En 170 180 dólares Sí Pero es verdad Que también El misticismo O como La relevancia histórica De los Adidas Samba Siendo Adidas Una marca alemana Y el haberlos hecho En Alemania Con un colaborador Tan importante Como Jaunt Pues eso también Le da un plus Le da un toque Le da un toque Porque Están hechos Con Un nivel de atención A los detalles Ligeramente superior Y están hechos En el país Donde nació Adidas Sler Entonces para un coleccionista Como que eso tiene un valor ¿Saben? O sea para un coleccionista De samba Dice Fuck Hay muy pocos sambas Hechos en Alemania Y este es uno de ellos Y así solo les hayan Pegado la suela O sea Hayan raspado Toda esta parte Hayan pegado la suela Le hayan colocado El pegamento Hayan hecho todo ese proceso Que es pegar la suela A una parte superior A pesar de que solo haya sido eso Tiene un valor Pero Creo que para la mayoría No lo tiene Creo que para la mayoría No lo tiene Ángel dice Pero a base de mentiras Para mí no lo vale Es curioso Porque estuve investigando Un poco más Sobre Cómo se puede definir Un producto hecho en Alemania Y resulta que Creo que la ley cambió Y ya tan solo Con haber finalizado El producto O con haber hecho Un 20-30% De valor doméstico Ya puedes colocarle El sello hecho en Alemania Entonces pareciera Que las leyes Por allá No son muy estrictas Al respecto Entonces al final Adidas Está cumpliendo Con las regulaciones Y las reglas Y las leyes alemanas En ellos Definir que este Es un producto Hecho en Alemania Sin embargo Obviamente Entiendo Porque algunas personas Que pagaron 250 dólares O personas que hasta No los compraron Consideren que no lo vale Porque es como Fuck Pues realmente Solo les pusieron La suela ahí Pudieron haberlos Hecho en Asia Pudieron haber sido Más baratos Con la misma calidad Y pues siento Que solo estoy pagando más Porque no sé Le estoy pagando A los trabajadores De la fábrica Y porque Le estoy pagando Más Adidas Para que tengan Más ganancias Y para que Justin Saunders Se compre un yate O sea Yo lo entiendo Yo lo entiendo Porque también Esto es un negocio Esto es un negocio O sea Esto principalmente Es un negocio En muchos casos Y pues las marcas Lanzan estos productos Para hacer dinero Solo Y nada más Para hacer dinero Sin embargo Colaboradores como Justin Saunders Se nota que les apasiona Lo que hacen Por eso están donde están Por eso viene De este grupo creativo De Donda Que era Donde estaba Jerry Lorenzo De repente por ahí Estaba Samuel Ross Estaba Virgil Ablo Obviamente Kanye Matthew Williams Donde estaban Todos estos creativos Justin Saunders Viene de ahí Y es porque A él le apasiona esto A él le apasiona El minimalismo Le apasiona Retocar los pares Y hacer que sean mejores Porque Si ustedes me preguntan ¿Esto es mejor Que una Adidas Samba Uji? Si lo es Si lo es Pues ya está Y recuerden Que al final Esto es lujo También Entonces El precio No El precio El lujo No se justifica Es lujo Y tú lo pagas Porque puedes pagarlo Y porque estás dispuesto A pagarlo Y porque para ti Lo vale Entonces al final Es mucho de percepción Es mucho de De cómo veas las cosas De tu poder adquisitivo Y demás Yo Después de haberlos visto A pesar de todo Lo que ha ocurrido Yo quiero los blancos Yo quiero los blancos Porque ustedes saben Que yo colecciono Los pares de Jaunt Porque me gusta mucho Jaunt como colaborador Y sumado a eso Es de los Samba Con la mejor calidad Que haya visto Junto con los de Human Race Junto con los Deacon Y ¿Qué más? ¿Cuál otro Samba Hemos visto que tiene Muy buena calidad? Y los de Wells Bonner Que supuestamente Están limitados A 750 unidades Entonces a pesar De que sí Es mucho marketing Y de que Sí Engañaron De cierta forma Pues me gustan Ahora Estos Deacon Están muy buenos Pero yo no podría decirles No, no se compren Los Jaunt Sino cómprense los Deacon Esto es muy distinto Esto es un Samba Que puedes aplastar Que puedes arrugar Es otra cosa Es otra cosa Y bueno Luego tiene detalles De un producto Que es más barato 100% O sea, por ejemplo Si esta lengua Está hecha de piel También Una piel muy muy delgadita La piel De la de los Jaunt Es mucho más gruesa Ahí lo notan Esto es una lámina Milimétrica Que además Pues tiene estampados O sea, estos estampados De Adidas dorados Esto se cae Esto se cae En unos años Estos de Jaunt Se van a ver Bien Siempre Siempre O sea, aquí no hay nada Que se te vaya a caer Aquí no hay nada Que se vaya a raspar Que se vaya a pelar Esto se va a ver siempre Ver bien siempre Esto Estas letras De los Samba Se les va a caer 100% Obviamente la piel Es mucho más delgada Porque el concepto Es que sea mucho más delgada Porque están deconstruidos Entonces Es muy diferente Y también cuando los traigas En pie se va a sentir Muy diferente Que por cierto Estos también traen Plantilla de piel Que eso está bien Y el forro también es de piel Pero muy muy delgadito Entonces hay grandes diferencias Cuando lo comparas Con esto O sea, miren ese forro Grueso de piel Ven ese forro Este forro es sexo Este forro es sexo Me provoca meter un golazo Con esto Holy fuck A mí esto me gusta A mí esto me gusta Me duraron cabrón Dice Luna en la laguna ¿Qué? ¿Tú tienes? Estos Estos Deacon Ah no Dice Yo echaba retas con Samba Cuando tenía 15 años Y si te aseguran uno Que otro gol Buenísimo Ya 100% Los Human serían mejor Por el precio Sí La cuestión de los Human Race Es que No es el color original De los Samba O sea, si tú quieres Un Samba como monocromático De repente Rosa, lila Amarillo, rojo Negro, blanco Full blanco Pues sí Son una buena opción Pero si quieres El estilo clásico Retro de los Samba Con esta calidad ¿Qué otra colaboración existe Que sea así? Porque los de Wells Bonner Tienen esa estética De Wells Bonner O sea, tienen esas costuras Como más Más artesanales Como más Europeas Caribeñas Africanas Tiene ese estilo Esa personalidad Identidad de Wells Bonner Esto Esto es como un clásico Mejorado Y eso es lo que siempre Hace Jaunt Siempre mejora Las siluetas Clásicas Siempre las hace mejores Con colorways Con detalles Con retoques Y por eso Me gustan Sus collabs Porque además Suelen traer Mejor calidad Que cualquier otro producto En eso se basa Creo que es para Los apasionados Por el producto Es para los apasionados Por Pequeños detalles Que sí Le suman Bastante al precio Que le sube Bastante el precio Yes Buenos días Desde España Lord Pedro Una pregunta Me he comprado Una Salomon XT6 Blancas ¿Crees que he hecho bien? Ya A mí me gustan Bastante Las XT6 Me gustan más Las XT4 Pero en realidad Son distintas Yo creo que ambas Son muy buenas Al igual que las XT Wings 2 Los Salomons Son súper resistentes Y para diario Y son buenísimas Porque además Son cómodos Ahora Ya para cerrar Con el tema De estos Yaunt Quiero hacer Como una Analogía Con Por ejemplo Con los componentes De computadora O con la tecnología En general ¿Ok? Por ejemplo Si ustedes se meten Al mercado De las tarjetas gráficas Para una computadora O si se meten Al mercado De los monitores O se meten Al mercado De las cámaras De los teclados De los mouse De lo que ustedes quieran Va a haber un rango De precios Donde recibes La mejor calidad Por lo que pagas Pero ya cuando Empiezas a subir Y ya empiezas a ver Tarjetas gráficas Monitores Que sobrepasan Los mil Mil quinientos Dos mil Dos mil quinientos Dólares Ya La calidad No puede subir Mucho más Pero pagas Mucho más ¿Entienden? Y yo creo que es La mejor analogía Para definir Este tipo de productos La calidad No va a ser Muchísimo mejor Va a ser mejor Pero tienes que estar Dispuesto a pagarlo Y yo creo que Esos son estos Samba y Yaunt Cien por ciento Eso es Tú te compras Una cámara De diez mil dólares Y no va a ser Muchísimo mejor Que una de dos mil dólares Pero va a ser mejor Pero tienes que estar Dispuesto a pagar Los ocho mil dólares De diferencia Para que sea un poco mejor Y a veces Lo necesitas Exactamente Es el concepto De diminishing returns Retornos cada vez Menores Cuando vas subiendo De precios Así es Y pues también pasa Con las marcas de lujo Ya Llegas a un punto En el que sí Los precios Son muchísimo Más altos Pero pues Ya no va a ser Muchísima mejor calidad Solo va a ser Un poco mejor Y pues así es No me gustó La analogía Dice Yes Manval ¿Por qué? Sí totalmente Pero justo No lo justifica Dice Silver Appel Pero no lo estoy justificando Es que es así Es de los Zamba Con la mejor calidad Que haya visto Para algunos Puede que justifique Pagar dos cincuenta Para algunos no Ya está Yo creo que no es La calidad Porque las tarjetas gráficas No es que ofrezcan Más calidad Sino que ofrecen Más potencia Claro pero Tú lo entiendes O sea Sí te va a ofrecer Un poco más de potencia Pero no va a ser Mucho más Básicamente es así Sí Lord Pero de que mintieron Mintieron Ya O sea Y es que Es curioso Porque Sí mintió Adidas Porque si están cumpliendo Con las reglas Y las regulaciones De Alemania Pues al final No están mintiendo Si está hecho en Alemania Porque tú le puedes Colocar el Sello de hecho en Alemania Bajo esas reglas Donde tú solo Lo finalizas allá Y ya Entonces legalmente No mintieron Pero es verdad Que públicamente No es lo mejor No es lo mejor No es lo mejor Que tu consumidor Se entere De que tu producto Que tú estás vendiendo Como hecho en Alemania En uno de tus videos Aparezca una etiqueta Colgando Que dice Hecho en Taiwán Es como Entonces Entonces por qué ¿Por qué me estás Pagando Por qué me estás Cobrando tanto Porque yo estoy Pagando tanto Por ellos Pero nosotros No conocíamos Las legislaciones Exactamente Entonces sí Ya te pones A investigar un poco más Legalmente No mintieron Pero Moralmente Éticamente Al público Al público A los ojos De los consumidores Definitivamente Pudieron haber sido Como mucho más Transparentes Y haber manejado Mejor las cosas Para que esto No hubiese ocurrido 100% Pero de que es un buen Producto Es un buen producto Y es el concepto De los retornos De los retornos Que disminuyen Mientras Compras cosas Más costosas Ya no Ya no va a ser Mucho mejor Es solo un poco mejor Y pues de eso se tratan Estos samba De De yaunt A ver Yo los quiero A mí me encantan Los samba Yo creo que están El top 3 de mis siluetas Favoritas en la historia Mis siluetas favoritas En los sneakers En general Si ustedes me pidiesen Solo te puedes quedar Con tres pares Me preguntasen Lord Pedro Si solo te pudieses Quedar con tres pares ¿Con cuáles te quedarías? Uno de ellos serían Los samba Los samba En cualquier versión Versión OG Los de yaunt Los de con Lo que sea Yo me quedaría Con un samba Entonces para mí Estos samba Son un par que yo usaría Bastante 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 Sobre todo en el color blanco Que Yo creo que los blancos Son mejores Que estos negros Que estos fueron Los exclusivos de yaunt De la página de yaunt Los blancos Creo que son mejores ¿Saben por qué? Porque Son aún más diferentes Que un samba OG En vez de ser blanco Son cremita Son mejores Miren esto Porque no es blanco Exactamente Son aún mejores Miren eso Es full cremita Full cremita Sexo Y además La lengua negra Me gusta aún más Muy muy lindos Muy muy lindos Y bueno Tienen reventa Obviamente Era lo que esperábamos Entonces si no hubieran mentido Si no hubieran mentido Si lo comprarían Si no les gusta Está bien Dice Trespianartis No entiendo No entiendo A qué te refieres No mintieron Pero si hace Cada una de sus premisas Cuestionables Claro Te hace cuestionar Cuando te dicen Hecho en Italia Qué tan hecho en Italia Es eso Porque Ya Suena más marketing Que otra cosa La gamusa Ahí sí se ve distinta Es que sí es distinta Es un poquito más gruesa Pero creo que Como que En su esencia Es como la misma calidad De gamusa Que suele Usar Adidas Para sus productos Pero un poquito más gruesa El grosor Es probablemente Unos milímetros Más Más Grueso Yes Los ambas Simplemente No se ven tan bien En negro A mí me gustan mucho Los ambas negros Por eso tengo Los deacon en negro Pero si hablamos De la colaboración Con yaunt Yo prefiero Los blancos 100% Además creo que Queda mejor el forro Así en este color Como naranjoso Con los blancos Así que Yo ya coloqué Mi puja Desde hace unos días Pues vamos a ver Si caen En algún momento A ver Yo quite mi Ah no 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 quite mi puja Mentira Mentira Es que la quite en talla 9 ¿Ustedes creen que Deba comprarlos a la talla O con media bajo voy bien? Yo creo que con media bajo Puedo ir bien Media bajo puedo ir bien Si yo ya tengo mi puja Por esto Samba de yaunt Vamos a ver si caen Estaría pagando Al final Como unos 30 dólares más 30 dólares más 35 dólares más Bayron dice a la talla Es que a mí Los samba A veces me quedan Un poco largos Entonces no sé si Comprarlos media bajo Porque además Yo tengo pie delgado Pero sí Voy a poner la puja Voy a poner mi puja Mejor a la talla Creo yo A este producto Le quitabas el marketing De alemán Y costaba 150 dólares Y era muchísimo mejor Es lo que estábamos diciendo Sí Probablemente 150 no Pero lo veo En 160 170 dólares Y pues hubiese sido Más accesible Con la misma calidad Prácticamente Solo no tendría Esa estampa De hecho en Alemania Y No hubiese Habido esta polémica La reventa Probablemente estaría Igual de alta Pues sí Para algunas personas Sé que para muchos Va a ser completamente Innecesario esto Pero es lo que digo Cualquier coleccionista De samba Va a apreciar mucho Este producto Porque es un samba Hecho En Alemania ¿Tienes alguno De Sporting Rich En tu colección O lo viste en persona? Sí, claro No recuerdo Si has comentado La calidad de acá Sí Habíamos hecho ya Unboxing de los amarillos Hace unos meses Los verdes Les hice un unboxing En YouTube En el canal principal Y sí La de los Sporting Rich Incluso la comparé Con estos de Jaunt Porque Carlo Que me prestó Estos de Jaunt Tiene los de Sporting Rich Y él justo me comentó Lo siguiente Yo siento que la calidad De estos de Jaunt Es igual a la de Sporting Rich Los comparamos ya En las manos Y yo lo que noté Es que hay una diferencia En el grosor de la piel Sí La piel de los de Sporting Rich También se siente bien Pero Siento que esta Se siente más gruesa La de estos Jaunt Y no solo es más gruesa Sino que se siente más genuina O sea Es una piel Que no pareciera tener Como mucho acabado encima Como mucho estampado encima Plástico Sino que Es Son las fibras naturales De la piel Y eso se siente Cuando tienes Cuando comparas Los dos productos Entonces Hay también una ligera Hay una ligera mejora En calidad En estos De Jaunt Y por ejemplo Comparándolos Con los de Wells Bonner Los que costaron 280 300 dólares Esos Creo que también son peores Que estos de Jaunt Para que lo tengan en cuenta Porque A ver ¿Qué justifica para ustedes? O sea ¿Qué opinan ustedes De que los Samba De Wells Bonner Los Studet Costaron 280 O 300 dólares De retail? Es decir 40 30 50 dólares Más que estos Y yo considero Que la calidad De estos de Jaunt Es mejor ¿Qué piensan de eso? ¿Qué opinan de eso? Porque eso es lo que pasa También Que Pues también Con Wells Bonner Al ser una colaboradora Que es lujo Y al ser un producto Como más limitado Pues lo ponen A precios Bastante altos Y es justo Lo que Hemos comentado Jun y yo Bastantes veces De que Es lujo O sea Nada justifica el precio Nada te lo va a justificar El que lo va a justificar Eres tú Porque es un lujo Ya está Entonces los Samba De Jaunt Son un lujo Los Samba De Wells Bonner Son un lujo Y Y pues los Samba UG Pues no mucho Porque al final Es el Samba Más accesible Que puedes comprar Ahora Están diciendo No llegaron A 250 Aquí 250 dólares Los Samba De Wells Bonner Yo vi que el Retail Era como de 280 300 A ver O sea Si ustedes lo revisan Miren esto Justo de los Studet Que son los exclusivos Por ejemplo Los negros Miren esto 280 dólares De Retail Ya Entonces que cobren Lo que quieran Y lo justifiquen Con lujo Así es O sea Tú lo estás diciendo Madagoscar Como si eso no pasase Eso Es así ¿Por qué crees Que una chamarra De Louis Vuitton Cuesta 5000 dólares? ¿Por qué crees Que una gabardina De Dior Te cuesta 8000 dólares? Eso ya pasa Desde hace años Siempre ha pasado Con el lujo Siempre Siempre Porque al final También existe Lo que es El valor Percibido De un producto Si tú percibes Que ese producto Es mejor Que el resto Porque resulta Que es Dior Y además El hecho De que cuesta 8000 dólares Hace que El valor Percibido Sea aún más alto Pues al final Eso es el lujo Que sea una prenda Muy valiosa Eso es lo que tratan De hacer las marcas De lujo Que sus productos Sean lo más valioso Posible Desde el precio Desde la marca Desde el legado Desde la historia Desde todo Que sea lo más Valioso posible Para que solo Lo puedan tener Las personas Con más dinero Literalmente De eso se trata El lujo Y si no te gusta Lo entiendo A mí tampoco Me gusta mucho Porque siento Que es mucho Como de De apariencias Y como de Como muy superficial Y muy de Pues sí De dar como esa Como esa percepción De que eres exitoso O algo así Pero sí Realmente De eso se ha tratado El lujo siempre Puedes justificar El precio O no estás Explicando el lujo Pero es que Yo no estoy Justificando el precio En ningún momento Justifica el precio Panic Yo lo que dije Es que al final Es como el concepto De los retornos Que disminuyen Que mientras más pagas Menos recibes Y ya está Es como una gráfica Más vas O sea Mientras Ves productos Más caros Más caros Más caros Llega un punto En el que ya la calidad No puede ser mucho mejor Y recibes menos Por lo que pagas Recibes menos Por lo que pagas Recibes menos Por lo que pagas Pasa en la tecnología Pasa en la moda También Pasa en todo Y al final Esto es lujo Básicamente Puedes vender Un producto Mediocre Al valor que quieras Así siempre lo justificas Con lujo O con Que es mi colaborador Favorito Ya Sí Sí pasa bastante Sí Pasa muchísimo Pero Pues también Es trabajo Del consumidor Saber diferenciar Eso O sea Si tú notas Que vas Vas a una tienda Versace Y ves que hay una Camisa Que tiene una calidad De mierda Así sea Versace Tú dices Esto es mierda Y simplemente Le ponen el precio Porque ellos Quieren ponerle ese precio Ya está O sea No hay nada Que justifique el precio Y así es el lujo Realmente En la mayoría De los casos Tú ves las bolsas De Louis Vuitton Pues ya lo hemos hablado Un montón de veces ¿Cuánto cuesta Una bolsa Louis Vuitton? Una bolsa Que te cuesta dos mil dólares Te cuesta cuarenta mil pesos Treinta y cinco mil pesos Lo que sea Incluso vamos a entrar En la página Y lo vemos directamente O sea Son unas bolsas Que son muy caras ¿Y de qué están hechas? De plástico Están hechas de plástico Estás pagando por la marca Madagascar 6 lanzó X50 bits Literalmente Los consumidores Votamos con nuestro dinero Si no queremos No lo compramos Hasta que no tendrán Más remedio Que bajarle Ellos nos necesitan A nosotros No nosotros a ellos Pero es que no se trata De eso Porque el hecho De que tú dejes De consumirlo Madagascar No quiere decir Que el resto De las personas Vayan a dejar De consumirlo Siempre van a haber Personas interesadas En comprar Una bolsa Louis Vuitton En este tipo En este tipo de colaboraciones No hay justificación De precios Es lo que está diciendo June Exactamente Es lo que les estoy diciendo No hay justificación Es que no Esto En el lujo Nadie justifica el precio O sea Aquí Tú de repente Puedes ir a la tienda Y le preguntas Al vendedor Oye ¿Por qué cuesta Estos 70 mil pesos Si está hecho de canvas Y plástico Y te Probablemente Ni sabe Qué responderte Porque es que En el lujo No hay justificación Te van a de repente Meter una labia Y un choro De no Es que este es un diseño Que tiene 80 años de existencia Tal tal Al final También lo Lo venden Así porque La marca Tiene una Valor Una percepción De valor Muy alta O sea La gente Compra Louis Vuitton Porque es una marca Que tiene mucho valor O sea Es una marca Que tiene mucho valor Solo la marca Y eso es algo Que también Pasa inconsciente Cuando hacen buen marketing O sea Todos tenemos Un valor percibido De diferentes marcas Yo creo que todos Tenemos una idea De que Los productos Nike Son más interesantes Que los de Puma Y que los productos Nike Son más Y los de Adidas Son más interesantes De repente Que los de Saucony Cuando al final Puede que los de Saucony Tengan mejor calidad Pero al final Es marketing ¿Y qué es lo que Justifica el precio? La marca también Apple ¿Tú compras un fucking iPhone? No quiere decir Que este teléfono Tenga mejores especificaciones Técnicas Que un Samsung O un Huawei O cualquier otra marca Tú también lo pagas Por el valor percibido Que tú tienes De la marca Porque para ti Esta marca Vale más que el resto Para ti un producto De esa marca Es más valioso Que la del resto Es así Es un concepto Que aplica para todo Por eso Existe el marketing Por eso Las marcas Hacen todas Estas campañas E invierten tanto En la percepción Que tiene el público De ellas Porque al final Yo creo que lo más importante En una marca Es hacer marca Que las personas Vean un valor En tu marca Independientemente De cuál sea el producto Y eso es lo que pasa Con Nike Y eso es lo que pasa Con Yount Y eso es lo que pasa Con Louis Vuitton Y es lo que pasa Con Apple Y es lo que pasa Con todas Con las buenas marcas Esto pasa con todas Entonces ¿Qué es lo que justifica El precio también? Pues que hacen Buen marketing Que te lo venden bien Que te lo venden mejor Eso es una habilidad También Eso tiene un valor Entonces Es curioso Es bueno hablarlo La moda además De ser social Es personal también Y no es tangible Ni cuantificable Recuerden que la moda Es arte Y producto también Exactamente Y el arte también Es igual O sea De repente una pintura ¿Qué le da el valor A esa pintura? Una pintura de No sé De quien sea De cualquier artista De Basquiat ¿Qué le da el valor A esa pintura? Ya No es justificable Al final es pintura Nada más Entonces claro Si De repente Uno de ustedes No puede entender eso Pues al final No entiende Cómo funciona el arte Cómo funciona El valor percibido De las cosas Si tú compras Las cosas Solo por los materiales Y porque los materiales Son buenos Pues entonces Realmente La mayoría De las cosas Que compras En el día a día Ni siquiera O sea Como que Inconscientemente Igual lo haces ¿Sabes? ¿Qué amor? Ah Aquí está la pantalla Chiquita Oh shit Porque si hablamos Hasta de calidad La tienda De una familia Que se dedica A las pieles Es mucho mejor Que Louis Vuitton En cuestión de calidad 100% ¿Por qué Ustedes creen Que los millonarios O las personas Que tienen mucho dinero No se van a la tienda De la familia Que se dedica A hacer Piel De manera Más Más artesanal Que se dedican A trabajar pieles Y hacer carteras De piel Y hacer accesorios De piel ¿Por qué No se van ahí? Por el valor Percibido De una marca Porque ellos Quieren Lo Louis Vuitton Lo que tiene historia Lo que Lo que ya es Importante Tú no te vas a comprar La cartera De Juanito Sánchez Que ni lo conoces Es chistoso Que claro Eso lo digo Hablando de Generalmente Cómo funciona El neuromarketing Y cómo funciona El inconsciente Cuando eres consciente De eso Pues tú tomas Tus propias decisiones Como consumidor Y si a ti eso No te agrada Pues vas y te compras La cartera De piel Muy bien hecha Por Juanito Sánchez Que te cuesta El 10% Y tú la disfrutas Y ya está Es curioso Es curioso Pero También debo decir Que si te gusta El mundo de los sneakers Las colaboraciones Los productos exclusivos A ti te importa El valor Percibido De la marca Lo quieras O no O sea El hecho De que tú En tu colección Tengas un Travis Scott Tengas un Yaunt Tengas un Yeezy Todo eso Quiere decir que A ti te importa eso Porque de lo contrario Tú tampoco Comprarías Yeezy Tú dirías Fok Es que esto es carísimo Mejor me compro Un Pan Am Me compro un Pan Am Mejor calidad Precio Igual tiene Gamusa Y es un Par de Tenis Que igual Me va a durar No Entonces claro Es Es chistoso Pero es que En la tecnología Las cosas que compras Si están limitadas A un precio que pagas Un teléfono De De 100 dólares No tiene las mismas capacidades Que uno de 1000 Pero un tenis de 100 Hace la misma función Que uno de 500 Sí O sea Obviamente La analogía De tecnología Con moda Llega hasta cierto punto Ya cuando Empiezas a hablar De Si Es que Al final Un teléfono Pues si Te ofrece más Te puede ofrecer más Porque al final Es tecnología Y tiene mejores especificaciones Y es más rápido Y es más productivo Tal Pues si Obviamente En calzado No vas a hacer Ni que corras más rápido Ni que camines más rápido Puede que sea más cómodo Pero Pero más nada Puede que te dure más Eso sí Pero Pero sí De todas formas Las personas compran iPhone Por la marca No necesariamente Porque es mejor Que el resto A ver A mí me gusta iPhone Porque son También Tienen un sistema operativo Bastante bueno Y es un producto Bastante bueno Yo sé que estoy pagando más Porque es un iPhone 100% Yo lo sé Yo soy consciente de eso Pero yo Como ya estoy acostumbrado Al sistema operativo Me gustan los iPhone Y sobre todo Me gusta la ciencia de color Y la cámara Porque yo la comparo Con otras cámaras Y usualmente no me gusta La ciencia de color Entonces Es preferencia Y por eso yo les digo Que al final Pues todo es Preferencias Todo es Relativo Todo recae En gustos Todo recae Si tú le das importancia Al valor de la marca O no Si tú le das importancia Al valor de la colaboración O no Si tú le das valor A todas esas cosas Que veo que muchos No lo hacen Pero no lo hacen Extrañamente Porque sé que muchos De ustedes Tienen Yeezy En su colección ¿Por qué tienen Yeezy? ¿Por qué creen Que tienen Yeezy? Porque está ligado A Kanye West Y porque es un artista Que te gusta Y hay un valor Percibido O sea Realmente Un 350 V2 No vale lo que vale Es un fucking Tenis de textil Es un calcetín Con una suela Que tiene Que tiene Una tecnología De amortiguación Que es solo Espuma Y luego suela de goma O sea Eso no debe costar En fabricarse Más de 20 dólares 15 dólares 20 dólares Debe costar Fabricar Un Yeezy 350 V2 Y te lo venden En 220 ¿Saben? Por ejemplo Los Yeezy 500 Igual O sea Eso debe costar Fabricarlo 15, 20 dólares Igualito Te lo venden En 200 Entonces Al final Tú también Le das valor A eso A que es un producto Que diseñó Y que vino De la mente De Kanye West Aquí tú le das El valor A que Justin Saunders Retocó El clásico De Adidas Y le colocaron Mejor calidad Donde lo finalizaron En Alemania Entonces Ahí le va sumando Y al final Puede que para ti Lo valga Puede que para mí no O viceversa Y ya está Completamente de acuerdo Que relacionas El producto A la persona Y por eso No tengo Yeezy Claro Y es que no es Solo a la persona Es a la marca Y la marca Y la marca Yeezy Es Kanye 100% Yo creo que está mal Comparar la tecnología Con diseño Pero que lo acabo De decir Que al final La analogía Solo llega hasta Cierto punto Pero realmente Durante todo este tiempo Lo he estado Comparando con otras cosas Lo acabo de comparar Con el arte Con las pinturas Con un montón De cosas No de hecho Yo Yo tengo Yeezy Porque me gusta El número 350 Y ya Como así O sea tú lo compras Solo porque te gusta El número 350 Tal cual Por eso no tengo Bad Bonnies A mí no No me interesa Kanye en lo absoluto Pero me gusta El modelo 350 Y la tecnología Boost Pero me da Oscar Si ese producto No estuviese asociado A Kanye West Tú no lo tendrías Ya está No lo hubieses comprado Ni siquiera Te hubieses enterado Que existe ¿Sabes? No te hubieses enterado Que existe Entonces Tienes que aceptar Que tú también Compras las cosas Por el valor Que te da la marca Y por el valor Del marketing Que hacen Por lo atractivo Que es el producto Para ti Por ser limitado Por ser exclusivo Por ser un diseño Diferente Tal, tal, tal Y le vas sumando Sumando, sumando Así que Listo Cerramos tema Buenísimo Yo sabía que nos iba a dar Bastante para conversar Esto Samba de Young Buenísimo Ahora tengo Otras noticias por acá Otras cositas interesantes Y es que Hace un tiempo Habíamos visto Que New Balance Iba a lanzar Junto con Junya Watanabe Unos 1906R Como loafer Pues resulta Que ahora New Balance Los va a lanzar De manera independiente Como un general release Y vienen muy pronto Así que no vamos a tener Que pagar tanto Por Los De Junya Porque Sus colaboraciones Son muy caras Esto Va a estar A lo mismo Que cualquier otro 1906R Y está Cool Yo no creo que lo vaya a comprar Pero Me parece Interesante Es verdad que los de Junya Watanabe Eran blancos Y negros Entonces puede que les guste Más ese color A mí este color Me gusta Así con los detalles Metalizados No están mal No está nada mal Por cierto Ligyari Mostró por primera vez Estos Nike Air Force 1 Que muy probablemente Se van a lanzar De Concrete Voice Es una colaboración ¿Qué es Concrete Voice? Es como un Un colectivo De raperos De artistas Donde entre ellos Está Ligyari Y aquí está Ligyari Justamente Usándolos Me dan vibras Como de los De Arthur Carr ¿No? De los Bodega Urrera 2.0 Exactamente De los Mamaluchona 2.0 Yes Misma combinación De colores Quizás se inspiró El señor Ligyari Para diseñar estos De esa forma Dan vibras también Como de Bob Marley ¿No? Yes Pero no me desagradan nada Y tienen esa vibra De Vapesta Exactamente ¿Ha visto los 550 Charol tipo Vapesta? Si los vi Héctor Si los vi Se me hacen raros Creo que prefiero Un Air Force 1 así O un Vapesta Estos me gustan Me dan vibras de Vapesta De esos Air Force 1 Que creó Nigo En esa época Súper coloridos Yo no los usaría mucho Pero creo que se ven bien En pie Por cierto Estaba viendo esta noticia De que regresan Los Turbo Weapon De Eric Owens Y Es curioso Porque Salen Hoy 16 Supuestamente Según esta noticia Yo sé que en otros países Creo que ya salieron Porque me habían estado Preguntando sobre ellos Pero Quería hablarlo Con ustedes A ver si De repente Que no lo he revisado Salen en Converse México Creo que no Porque Nadie ha publicado Nada al respecto Y ver Entonces Dónde salen Porque yo sé Que esos Turbo Weapon De Eric Owens Están caros O sea Yo recuerdo Que en Reventa Se fueron a los cielos Con el tiempo Y es como tener Un Geo Basket De Eric Owens Mucho más accesible Si vi que estaban En Sneakers Estados Unidos Así que estén atentos Si están en Estados Unidos O en otras partes del mundo Que estos Turbo Weapon De Eric Owens Salen 16 de Abril Es decir Ya hoy Porque ya son Más de las 12 de la noche Y bueno Es un par que me agrada Por cierto Viene una colaboración De Playstation Sony Con Puma En los Suede Y miren eso Están los botones A lo largo De todo el par Como si fuese un monograma Triángulo Círculo X Y sigue así Negro Blanquito Me gusta el blanquito Este cremita Porque la suela Tiene el degradado Degradado tipo Playstation Está cool Está cool Está lindo Un llaverito Con el Puma Me encantan Estos detalles Así como Translucidos Que parecen Como una burbujita Me encanta eso Y miren la caja Nice Para los fans De Playstation Esto está buenísimo Me parece Un buen diseño De Puma Suede O sea Está divertido Y conecta Bastante bien Con lo que es La estética De la marca Playstation Por cierto Rojitas me está diciendo Que los Jordan 4 Military Blue Ya están muy baratos En StockX Lo quería revisar Hace rato Y se me pasó Por completo Jordan 4 Military Blue 9 y medio US Holy Flying Titis ¿Cuánto falta Para el lanzamiento De estos tenis? Faltan Como 15 días ¿Verdad? 16 días Yo creo que voy a poner Una puja A ver si me llegan antes Creo que voy a poner Una puja A ver si me llegan antes Porque estaría increíble Estaría increíble Ah y por cierto Vienen a la talla No me los tengo que lanzar En talla 9 y medio Sino en talla 9 Porque ahora Los Jordan 4 No vienen tan grandes Ok ¿En cuánto está la puja? Está Me costarían 6 mil pesos Y acá en México Me saldrían en 5 mil 300 Es que salen un millón De pares ¿Creen que sea mala idea? Que los compre En reventa Para ver si puedo Hacer la review Antes La cuestión es que A ver si pongo puja No creo que me la acepten De una vez Y muy probablemente Ah no Y es que acá cuestan 4 600 ¿Verdad? Claro Estaría pagando Si estaría pagando 1.400 1.500 Pesos arriba Si Lord Ya por 15 días Es lo que se van A tardar en llegar Si yo creo que me espero Porque igual Es justo lo que dice Diego O sea si yo pongo Ahorita la puja Pónganse que me lo aceptan En 3-4 días Y Y luego Tarda el vendedor En enviar Y me llegan Dos días antes Del lanzamiento Como que Al final no vale la pena Porque los puedo haber comprado 1.500 pesos abajo Y pues puedo hacer el video El día del lanzamiento Si Voy a esperar Voy a esperar Y lo que voy a hacer Es intentar comprarlos Ese mismo día A retail Como hice con los Jordan 4 Que igual los subí Unos días después Pero voy a intentar subir El video lo más pronto posible Creo que es la idea Con esos Military Blue Y es justo lo que dice Eric Para generar contenido No Para ti es redditual Si o sea Yo los quiero para mí Pero O sea Para el contenido Realmente no No conviene O sea Comprarlos antes Yo increíblemente Los atajé en el shock drop Que bueno Wars Disfrútalos mucho Que cool Los vas a tener antes Que rico Mejor di que luces Es una tienda Justa A ver si te los prestan Eh No pues No sé No sé Tengo que ver En qué tiendas van a salir Porque de repente Si salen en headquarter Los podría comprar ahí Si no salen en headquarter Pues tengo que ver En qué tienda Puedo ir Para comprarlos El día de lanzamiento Y Y subir algo Porque yo el día Que salieron los Jordan 4 Ver Reimagine Igual hablé de ellos En las historias Y poder Pues generar contenido Lo más pronto posible Igual hacerles un unboxing Acá en Twitch Estaría buenísimo Estaría God Por cierto Esteban Nano Gracias por los tres meses Tres meses mi Lord Gracias por todo Gracias por existir Te quiero mucho Yo también a ti Gracias 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 Por el Prime Antonio Vader 28 meses Lord 28 meses Es un abrazo Me gané los Jordan 1 Trophy Room No sé qué hacer Los vendo Los guardo Usarlos es súper complicado Por sus materiales ¿Tú querías? Yo los vendería 100% Antonio Vader A mí no me gusta mucho El diseño de esos Jordan 1 Low Que se lanzaron este año No me agradan El Changa Loco También se suscribió Gracias por el Prime Está todo loco Que puso Pedro 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 P Que me han estado enviando Una canción Donde dice Pedrito Dice Pedro No sé qué coño Pero por ahí anda Por cierto Vi estos Nike SB Dunk Que creo que van a salir Este año Que tienen detalles Inspirados En el jardín De Trocadero Trocadero No Trocadero Trocadero Sí, Trocadero Ya le metí el acento Y todo raro De París El jardín Que está al lado De la Torre Eiffel Tengo que ir A París Para conocer Este jardín Pero estos Nike SB Dunk La suela se ve Como marmoleada ¿Vieron eso? Oh Y rosita No está nada mal O sea Me gusta el patrón De colores Así con este Nubuk Como rosita Panel lateral Trasero Ojales Swish Como blanquito Como medio marmoleado El borde Como marroncito Lo demás Naranja Uh Nada mal Nada mal Me agradan Los de Money Savings Se me hacen Mucho mejores Ya Pero lo comento Porque saben que Empiezan A filtrarse Todos estos SB Dunk Que van a salir Este año Y creo que la línea SB siempre mantiene Como su emoción Y bueno Este es otro más Que tendremos Para el 2024 Que me agradó O sea Creo que Creo que está bonito Creo que está Lindo Me tengo que ir a dormir Descansen Descansa Lord Cyberflame Descansa TQM Que bueno que estuviste por acá Papi ¿Conoces a los de Cool Kicks? No los conozco No personalmente O sea He visto que es una tienda Y pues sé que también Hacen como contenido Tal 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 Pero pues No 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 Y nunca he comprado Con ellos Lore ¿En qué se diferencian Unos Zambos originales Y unos Zamba ADB ADB Como dice por acá Silver Byper La diferencia es que La suela según yo Puede que la goma Sea un poquito más gruesa La plantilla Y la construcción Está hecha más para skate Suelen ser como más rígidos Un poco más incómodos Es como la diferencia Entre un Entre un Nike SB Dunk Y un Nike Dunk Donde hay ciertas diferencias En la forma Que están hechos más Para patinarlos Y usualmente es eso Son como más duros Tienen como más Protección A los impactos Son como un poquito Más resistentes Pero al final Pues no son tan cómodos Para el día a día Esas son las diferencias Oye ¿Recomiendas el Protoblast? Que los de Kiko Kostadinov Los Asics Nunca los he probado No sé A mí me parecen Interesantes Pero no sé No sé No sé Que por cierto Estaba diciendo por acá Diego Que no creo que sea tan difícil Comprarlos en Nike Vienen más que el Brave Reimagined ¿No? Sí Parece que entonces De los Jordan 4 Military Blue Van a salir más Que de los Brave Reimagined Y es una gran noticia El hecho de que Estén tan baratos Estos en reventa Estos Jordan 4 Military Blue O sea Todavía falta un mes Para el lanzamiento Y ya están Muy cerca Del precio De lanzamiento En México Así que Vamos a ver Itaik dice No Salen menos ¿Cuántos salen Itaik? Porque O sea Acabamos de ver Que en reventa Estos Jordan 4 Military Blue Están Medio accesibles O sea Para faltar todavía 15 días Para el lanzamiento Están medio accesibles O sea Estarías pagando 70 dólares más Por ellos 80 dólares más No es mucho 80 Bueno En realidad Son como 90 80 90 dólares más No es mucho Para que todavía Falte tanto Pero Vamos a ver Porque Puede que de repente Salgan menos pares De lo que pensamos Y la reventa Mete un subidón No puedo decir Pero entre 1 y 2K Fuck Son muy poquitos ¿No Itaik? Como 1500 pares 1400 1600 Siento que es poquito Por ejemplo Los Jordan 4 Lightning Yo se los había dicho Habían salido Fucking 3500 pares En México Entonces claro Con la demanda Que hay Para esos Military Blue O sea Tampoco Tampoco es muy Muy poco Pero Pero es poco A ver También esos son 1500 Solo en sneakers Pero a eso Hay que sumarle Todos los que van a salir En Lost En 99 Problems En Barrio Warrior En Barrio Warrior En todos estos Retailers Que muy probablemente Cada tienda va a tener Entre 300 y 500 pares Sin problema O Si como Yo diría que como 300 500 pares O quizá más Entonces Pues coño Tampoco creo Que vaya a estar Muy difícil Pero vamos a ver Cómo evoluciona La reventa A ver si De repente Después del lanzamiento Meten un subidón Que igual Yo creo que sí O sea Yo creo que van a meter Un subidón Porque las personas Que no los alcanzaron Se van a quedar Aferradas Y van a querer Comprarlos Suben de precio Hay más demanda Menos oferta Y ya cuando Las personas Empiecen a recibir Los pares Y pasa el tiempo Y pasa el hype Y pasa en la semana Van a empezar A bajar A bajar A bajar Hasta que se van A estabilizar En un precio Y ya veremos Cuál será ese precio Shit lord Son muchos pares Que quiero Cómo Cómo hago Para poder discernir Pues compra El que más Vayas a usar O sea Compra ese Que tú sabes Que te vas a poner En tus outfits Porque hay Muchos que yo quiero Pero Pero pues también Me voy por lo que Yo sé que voy a usar Y por eso me compré Las Yeezy 950 Y las Insolated Boots Y estaba comprando pares Que yo sé Que me voy a poner Como los 700 MOV Está bueno 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 Lo que me recomendarías Comprar Estoy dentro de un Zamba OG O unos Campos 00 Busco algo con estilo A mí me gustan Mucho más los samba A mí los Los pares así chonky No me agradan Pero depende de tu estilo O sea Si tú eres Si tú eres una persona Que le gustan Los pares así chonky Sueles usar pantalones Anchos Y crees que va con tu estilo Dale Dale Probablemente se te va mejor Que los samba Es que depende De cómo te vistas Depende de qué es lo que tengas En tu armario Ah Si es muy poco Para la demanda Por eso digo que Bastantes Pero no suficientes Para todos Exactamente Pero bueno Ya veremos Porque Pues la demanda Ha bajado Sobre todo En México O sea Ya hay muchas menos Personas comprando Sneakers Vamos a ver Cómo se mueve Cómo se va a mover La cosa Estás nervioso Por el partido De la tarde Es verdad Que viene la Champions Me cago en todo Ah shit Barcelona Paris Saint Germain En casa Desnudación Qué increíble partido Qué increíble partido Va a estar buenísimo Holy fuck Saben que en FIFA Me hice un desafío De plantilla De Sergi Roberto Y si el Barça gana Este partido Le van a subir Más 2 De global Y yo luego Le puedo hacer una evolución Para subirle Más 3 Va a ser Un Sergi Roberto 89 Que puede pasar A 92 Que puede pasar A 92 Ese Sergi Roberto Y es que me hice Mi Team Barça Se los juro Me hice Mi Team Barça En FIFA O sea Soy tan barcelonista Soy tan culé Que me hice Mi Team Barça Y se los voy a mostrar Para que se queden Locos Mañana Partidazo Es más Dejaré a mis pacientes Esperando para verlo Se tiene que parar El mundo Se tiene que parar El mundo Pero si estoy Un poquito nervioso Espero que el Barça Tenga un buen día Esperemos que Esperemos tener un buen día Levantarnos Con el pie derecho Miren mi Team Barça Mamá huevo Ronaldinho Que ya lo tengo Terminé el desafío De plantilla Con Ronaldo Nazario Le estoy haciendo Una evolución Al señor Ferran Torres Al tiburón Gundogan Mascherano Xavi En la cancha Con Jordi Alba Puyol Rafa Márquez Cancelo Y Ter Stegen ¿Quiénes me faltan? Cruyff Messi Claramente Me falta Cruyff Messi Pero es que No me alcanza Para comprarme A un Messi decente Me quiero comprar El Messi Team Of The Week Que es una carta Mejor de Messi Y Y bueno Hay otros también Que podrían estar En la plantilla En la banca Tengo aquí Al Sergi Roberto Que les estoy diciendo Sergi Roberto 89 Puede pasar a 92 Si el Barça Gana mañana Esperemos ganar Yuli también Que jugó en el Barça Tengo algunas Del Barça femenil Como Aitana Valdé Rijkaard Que Rijkaard No jugó en el Barça Pero fue EDT Y con él ganamos La Champions Así que cuenta Y Hagi Que también jugó en el Barça Así que tengo Mi equipo Full Barça Mamá huevo Barça Pasado, presente Y futuro ¿Qué pasa? Con todo Con todo Lord, mi amigo Me está diciendo traidor Porque siendo del Barça Las playeras del Madrid Se me hacen mucho más bonitas Buenas Que son más bonitas O sea, a mí me gustan Las del Barça Porque son peculiares O sea, la combinación De color De rojo con azul Coño Es Es rara O sea, a la hora de vestir Es rara Pero O sea, si tú me preguntas ¿Qué prefieres? ¿Un equipo blanco O un equipo rojo con azul? Pues me parece más original El rojo con azul Así que Yo disfruto del Barça Disfruto de mi camiseta Del Barça Coño Además la nuestra De visitante También a veces es blanca ¿Qué pasa? Así que Hay que apreciar el Barça Pero sí, es verdad Que la jersey Que salió recientemente De The White Tree Del Madrid Está sexo Así con las flores Como con unas rosas Mamá hueva Como Lila Está bellísima Esa jersey No tiene ningún tipo De sentido Dios ¿Qué playeras de fútbol Tienes? Solo una de la Vinotinto Y ya Me quiero comprar una Del Barça Incluso puse una puja Por la del Barça Compata De esa colaboración Y Me gustaría comprarme La nueva de Venezuela Y me gustaría Comprarme la de México Eventualmente Porque yo también Ya me siento mexicano Y Y me gustaría Comprarme la del Barça O sea Con esas tres voy bien Y ya después Una jersey Podría tener una jersey Más fashion De alguna marca No necesariamente De un equipo De fútbol No Te ganaron ya La GC Gap Zipper Que te envié Bueno Rojitas A mí hoy me ofrecieron Kenneth me ofreció hoy Una zipper De GC Gap Creo que me la estaba dando En 1500 pesos 2000 pesos Algo así Le dije Que igual ahorita No estaba interesado En comprar hoodies Es que ya tengo muchas O sea Tengo las de GC Gap Tanto la logo Hoodie Como la shrunken Hoodie Tengo las de Velour Garments Que son dos también O tres Son tres Que es la de 1000 GCM La de 650 GCM Y la de 450 Tengo también La de Fear of God Athletics Tengo Fuck Es que tengo Demasiadas hoodies O sea Tengo como 6-7 hoodies Que son muy cool Y yo no uso Tantos hoodies ¿De dónde es tu camisa Wey? Segunda mano Lamentablemente No puedo No puedo Decirte dónde Comprarla Porque Es de segunda mano Coño chico Pero bueno Señoritas y señores Ya es un poquito tarde Son las 12 y 40 Hoy hablamos De dos temas Principalmente Y fue el video Y fue el video de Rosambil Y del tema Yaunt Que nos llevó a hablar De la percepción Del valor de una marca Del lujo Y de Cómo funciona la moda Cómo funciona el arte Y cómo funciona Realmente El hacer Marketing El hacer Marketing Y bueno Una discusión Una charla Muy interesante Donde todos Podemos dar Una opinión Distinta Donde todos Tenemos puntos De vista Completamente Diferentes Y bueno Me gusta conversar De esto Porque Porque nos lleva A debates Muy interesantes Y sé que también En el canal secundario En los comentarios Van a haber un montón De De comentarios Interesantes Van a haber personas Que van a entender Lo que quisieron entender Entendieron lo que ellos Ya Venían pensando Y van a Van a Molestarse En los comentarios No molestarse Probablemente Se Bueno No sé cuál es la palabra No me llega Pero Pero sí Probablemente Se vayan a molestar En los comentarios Porque entienden Lo que quieren entender Y bueno Los que Escucharon realmente Todo Y Barajean Las opiniones De cada uno Y con su propio Criterio Pueden sacar Su propia opinión Y pueden Agregarle A este debate Pues va a estar bueno Va a estar interesante En conclusión Todos vamos Por los Industrial Blue Pues sí Los Jordan 4 Military Blue Están muy cerca Los vamos a comprar El día del lanzamiento Esperemos No estén tan complicados No deberían Por lo menos No No como los años Anteriores Me refiero A los retros Importantes del año Yo creo que Estos Jordan 4 Military Blue Por lo menos En sneakers Sé que muchos Van a ganar Al igual que pasó Con los Bread Ray Majin También tenemos cerca Colecciones de ropa Muy interesantes Como la de Palace Con Ebisu Viene la de Pata Con Nike La de Nocta Con Arturkar Y Nike Bastantes cositas Por ahí Viene el último Campus De Bad Bunny Muy bien Es el último Así que eso se agradece Esperemos que los Gaselindor Salgan pronto Por fin Pudimos ver Estos ya En persona Y Y qué más Y bueno Hablamos también De otros temas Ya veremos el partido Del Barça En la Champions Esperemos ganar Y Y qué más Qué más va a salir pronto Pues lo de Boat Y otras colecciones Y otro calzado más Van a salir bastantes cosas En los próximos Días semanas Y hay para todos Chicos Recuerden que Chicas y chicos Subí video En el canal principal Llevábamos un mes Sin subir video En el canal principal He regresado Porque en los últimos meses No he estado muy bien No he estado muy bien En tema de salud mental Y no solo salud mental Sino también Con situaciones Que ocurren En mi cotidianidad En mi vida He estado lidiando Con bastantes cosas Sumado a eso Y bueno Lo importante Es que ya estoy Trabajándolo Y pues ya He podido Sacar contenido Subimos el video En el canal principal Subí el reel De Gap Por Dapper Dan De la nueva colección También subí Foto Outfit Voy a subir otra Foto Outfit Probablemente mañana Voy a subir otra Foto Outfit Vienen más videos En el canal principal Seguiremos con los streams Lunes, miércoles Y viernes Me encantaría agregar Otro día Pero poco a poco Y pues vendrá Más contenido de ropa Así que estoy emocionado Por lo que viene Porque Porque ya lo estoy trabajando Ya lo estoy trabajando Y pues bueno Les mando una bracini A todos Espero que tengan Una bonita noche Gracias a todos Por los mensajes Dice por acá El señor Sergio Que cómo Cómo se llaman Los medicamentos Que te recetaron Estoy considerando Ir al psicólogo Psiquiatra Síntomas parecidos A los tuyos No me gusta decir El nombre del medicamento Porque siento Que algunas personas Podrían automedicarse Y no es la idea Yo lo que te recomiendo Es que vaya Sergio Con 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 el psiquiatra Ahora El que El que yo estoy tomando Lo que sí puedo decir Es que es como Es un Un estimulante Que al final Ese es el tratamiento Que dan De medicamento Para las personas Que tienen ADHD Que tienen déficit De atención Pero es un estimulante O sea puedes Investigar de estimulantes Hay diferentes estimulantes Que se pueden usar De tratamiento Para esta Para las personas Que tienen Esa condición Que al final Es que tu cerebro Es distinto Ni siquiera es una enfermedad Ni nada Tu cerebro es distinto Y ya Y bueno Te recomiendo que lo hagas Porque te va a ayudar Bastante El poder Ser consciente De que tienes Un problema Y trabajar En resolver Ese problema Es mucho más Poderoso De lo que Muchos piensan O sea realmente El enfocarte En resolverlo Es mucho más Que lo que Hace la mayoría El tú saber Que tienes el problema Nada más con ser Consciente de eso Y el tratarlo Eso Eso hace una gran diferencia Una gran diferencia Me da mucho gusto Que sigas creciendo Lor Muchas bendiciones Para Jun Para el padre Y para ti Gracias Diego Gracias a todos Por haberme acompañado En este stream Absolutamente todos Adepaina Sergio Luna La Laguna Rojitas Diego El señor Oscar Wars ¿Qué más? Cuando digo Oscar Me refiero más A Oscar Lesán Wars Todos Absolutamente todos No los voy a nombrar a todos Porque no puedo nombrarlos a todos Pero saben quiénes son Eric también Andy Robert Luis Todos ¿Cómo te has sentido ¿Cómo te has sentido con el estimulante? Responder última pregunta Antes de irnos Muy bien Me ha ayudado muchísimo Es un cambio brutal Me ayuda con todos los síntomas de ADHD O sea Soy una persona diferente Y cuando me refiero a una persona diferente Es que por fin puedo hacer cosas Tengo motivación Tengo ganas de 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 No solo de hacer Sino también de Como de planear De organizar De ser disciplinado De hacer ejercicio De comer bien O sea De todo Es increíble Pero el problema es que me está causando un poquito de mareos y migraña Entonces tengo que hablar con la psiquiatra A ver si Me ajusta el medicamento Si me ajusta el miligramaje Si me cambia el medicamento Si de repente estoy haciendo algo mal Que creo que no Porque he estado intentando comer bien Desde Desde hace ya dos días Y de todas formas me siguen dando los síntomas Entonces tengo que Ver A ver si me lo cambian Me lo ajustan Tal tal Porque si me causa un poquito de migraña Un poquito de mareos Que por cierto Diego Me había dicho Que revisase que si La tensión La presión arterial y eso Y la tengo bien O sea La tengo en En 90 Y Creo que era 99 75 Algo así Que al final No está baja Está cerca de estar baja Pero no está baja Entonces mi tensión arterial está bien Cuando tengo esos síntomas Lo que quiere decir que no es un problema De tensión arterial Sino es probablemente Un efecto secundario Del medicamento Que bueno Tendré que ajustar Con la doctora Lord Mira mi squad Ni un peso Full intransferibles Wow El señor El señor Colpal Palmer Que metió 4 goles En el partido del Chelsea ayer Messi Toti Te salió en el En el desafío En el SBC Este buggeado De FIFA De EA Dije FIFA En realidad En el SBC Buggeado de EA Porque es una empresa asquerosa Te salió ahí Messi O de repente Te salió en otra cosa En otro sobre En otro momento En el bug del PP Que locura De vaina Yo no pude hacer ese SBC Justo ese día Me puse a hacer desayuno Y ya cuando regresé No estaba No lo pude probar No lo pude intentar A ver si me salía Como me encantaría Tener a Messi Para mi team Barça Muy muy bueno Este Lampard Lo probé Es decente Este Colpal Tengo muchísimas ganas De probarlo Desaylee Lo tengo evolucionado Es muy bueno Y está muy bien Mi equipo Yo diría que es mejor El mío también Es intransferible El mío también Es intransferible Mira Te lo voy a mostrar rápido Antes de irnos Rápido 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 Quiero flexear Quiero flexear Porque lo he trabajado bastante Quiero flexear Miren Miren esto Open Ok Este es mi Equipo titular Ok Pero déjenme hacer cambios Porque Hay algunas cosas Que ajusté Porque estaba haciendo Algunos desafíos Tal 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 Ok Este es Mi equipo Titular Es locura Total Fucking locura Total Tengo aquí a Ginola No sé si meter a Ginola Titular Pero bueno Allí está De central Tengo que meter a Van Dyke Totti Claro Puedo dejar ahí a Desaily Pues tengo a Kanji También Tengo como tres opciones De centrales Porque tengo a Kanji Y tengo a Rafa Márquez Rafa Márquez Es muy bueno Y bueno Aquí puedo meter Que sea Zawa Puedo meter a Zawa O puedo meter a Bruno Vamos a dejar a Bruno Y de lateral derecho Miren esto Lateral derecho Vamos a poner High to Low Aquí tengo a Cafu Que tengo el Cafu Thunderstruck Que me salió Entonces Creo que ahora sí Este sería el equipo titular Y podría meter aquí Alizarazo 93 Por cierto Si no les gusta Ser Roberto Carlos Pues bueno Este sería mi equipo titular Holy fuck Mamagüevo Ni siquiera sé Que puedo mejorar En mi equipo Yo creo que lo único Que puedo mejorar Es Bruno Que Bruno es buenísimo O sea Aquí puedo meter Otro mediocampista Best Podría tener otro jugador Que me guste más Ronaldinho Pues es el base Y ahorita en teamos de season Habrán mejores cartas Pues el Roberto Carlos nuevo Es mejor que este Obviamente Pero pues Tampoco cambia mucho Y pues ya Van Dijk Totti Es el mejor central del juego Tengo el mejor portero del juego Delanteros Tengo los mejores Prácticamente Es locura mi equipo Es locura Es locura Tenemos algunas cartas mejores Como Rolfo O Nuevo Cantona O Cápita Pero Trato de meter solo gente Del Chelsea Y Messi Que cool Depaina Te estás haciendo team Chelsea Ah Te respeto mucho por eso Claro Claro Te respeto mucho por eso Señor Depaina Porque Tú ahorita viste Que tenía mi team Barça Estás haciendo team Chelsea No lo había pensado Que cool Que cool Depaina Tu team Chelsea Está brutal Está brutal O sea Porque el hecho de que Sea team Chelsea Y tu equipo Esté casi igual de bueno Que el mío Es locura Es locura Este Drogba No tiene sentido Lo bueno que es Qué buen equipo Me encanta Depaina Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Solo quería flexear mi equipo Que He tenido mucha suerte Este año He tenido mucha suerte Mi abuelo Y tías Tenían la mala costumbre Que si A una la recetaban algo Todas también se tomaban Ese medicamento Que solo la recetaron a una Y se justificaban Se justificaban Diciendo que Porque eran hermanas Exacto Por eso yo no doy El nombre del medicamento Porque yo sé que hay gente Que está malita Y se automedica Y la trolea horrible Si era importante Descartarlo De la presión arterial Por lo que comentabas El dolor de cabeza Coméntaselo a tu doctora Y ajusten la dosis A tus necesidades Si lo voy a hacer Diego Le voy a escribir Mañana mismo Porque quería asegurarme De que No hubiese sido problema De que yo estaba Comiendo mal O algo así O no estaba comiendo Saludable Y por eso me está dando Dolor de cabeza Junto con la gastritis Pero no Ya me di cuenta Que si es el medicamento El medicamento Me está causando Ese efecto secundario Y pues bueno Ya lo ajustaré Con la doctora Gracias Diego Por los consejos Y si Definitivamente Era importante Descartarlo De la presión arterial Porque si preocupa Por cierto Quiero preguntarle algo Diego Porque es algo Que estaba conversando Con Jun Hace apenas unos minutos Ok Por cierto Creo que se vendieron Se vendieron Los Robert Dunk Jun Se vendieron Los Robert Dunk Se fueron Los Robert Dunk Mamacuevo Se fueron Los Robert Dunk Que tristeza Me cago en la mismísima Y es que yo no quería Venderlos Pero tengo que venderlos Es que compré Compré las Insolated Boots Las Yeezy 950 Los 700 Moff Mamacuevo Hay que darle pausa Hay que darle pausa O sea tengo que vender A juro A juro A juro Si comiste McDonald El viernes No lo habíamos hablado Claro que si comí McDonald El viernes Me tomé un omeprasol Y me lancé Cuarto de libra Doble Papitas Una malteada De vainilla Es que me atasca horrible Malteada de vainilla Con unos McNuggets Cuatro McNuggets Con salsita Agridulce Gordito Horrible ¿Verdad? Gordito Horrible 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 Lo disfruté bastante Pero ya después de comerlo Me quedé como coño Puede que haya sido Haya sido una mala idea Porque Era muy tarde ya O sea Nos comimos el McDonald's A las dos y media de la noche Y yo me estoy durmiendo A las dos de la mañana Y es como fuck Comí muy pesado Hora y media Antes de dormirme Pero bueno Lo disfruté Y ya está Es algo que se hace Cada dos meses Cada mes y medio Pues ya está Lord me hizo caso al final Si peco peco Con todo el menú Si lo hice de vainilla Me volví loquito Andas agarrando muchos Yeezy ¿Sabes algo que nosotros no? Ah no Para nada O sea Yo si supiese que No sé Que los Yeezy van a subir de precio Porque Ya no van a lanzar más nada Pues yo se los diría Pero Incluso O Psychosocial Si Adidas anuncia mañana Que no se va a lanzar ningún Adidas Yeezy Más nunca Yo te aseguro que los precios No se van a mover mucho Porque hay demasiados Yeezy Existen demasiados colorways Hay muchos pares en circulación Ya no hay tanto hype Hay mucha gente que odia a Kanye O sea Difícilmente vayan a subir mucho Yo los estoy comprando Porque los quiero para mí Las Insolated Boots Ya las usé Las 9.50 Ya las usé Es raro que yo Acabe de comprar algo Y lo usé un día después Dos días después Tres días después Hay un montón de pares Que yo no he usado todavía Por ejemplo Los Jordan The Wake No los he sacado de la caja Los Y hasta pares mucho más viejos O sea Los Nike Terminator De CDG No los he usado No los he usado Ni una vez Los New Balance 2002R Gore-Tex De Yount No los he usado Están nuevos Los Jordan 2 Chicago Están nuevos Tengo un montón De pares nuevos Muchísimos O sea Probablemente Es una gran minoría De mi colección Debe ser como El 10 15 20% Pero tengo muchos Que no he usado Insolated Booty G1950 Los usé De una Y los 700 MOV Los quiero usar De una De una De una De una Los compré Los Ángeles Pell Yellow Y al abrirlos Noté que traen La misma línea Que los tuyos Si al final Es como que La forma Es ligeramente distinta O sea Como que La construcción Hace que tengan Como esa línea Que se ve Cuando no los traes Puestos Pues ya después Cuando te los ponen No se ve Entonces como que Es irrelevante Pero las Yeezy De Serwood En cuanto salieron Precio en México 4600 pesos Creo Quisiera hacer Ese palito de madera Lo estaba mordiendo Todo el stream No así Mamá huevo Ya tengo sueño Dice Dice Lesan Yo entiendo Yo entiendo Es que ya nos íbamos a ir Pero estamos hablando De temas interesantes ¿Y qué era lo otro Que De lo que estábamos hablando Ah bueno Y Rojitas puso Oye Y no eres alguien Que es propicio A adicciones Claro 100% Yo Toda mi vida He sido como Adicto a los videojuegos Siempre lo he sido Entonces como que Soy muy propenso A ser adicto Con cosas Por eso yo no bebo Ni fumo Ni me drogo Ni nada Porque yo sé Porque yo sé Que soy propenso A ser adicto O sea Tampoco es como Que me voy a volver Adicto Por probarlo una vez Ni dos Ni tres Pero Prefiero no hacerlo Porque me puedo Volver adicto A ello Por eso tampoco Me gusta hacer Apuestas Tampoco Ahora Lo del medicamento Este medicamento No es fácil Hacerte dependiente No No es fácil Hacerte dependiente Por lo que he estado Leyendo Por lo que he estado Viendo Por lo que me han dicho Los doctores Al final Te ayuda A tener como Ese empujón Y ya después Cuando tienes Hábitos Rutinas Tal tal Y ya estás mejor Pues probablemente Ya no lo necesites O puede que sí Pero al final Si te ayuda Es Es bueno tomártela Si sientes que ya no te ayuda tanto Pues mejor no te la tomes ¿Sabes? O sea como que Es un medicamento Que no es No No afecta mucho El problema Es que a mí Si me está causando Un ligero Efecto secundario Que no es agradable O sea El hecho de tener Un poquito De migraña No es agradable Estar así Una gran parte del día Y yo no Yo no diría Que es como que Soy adicto A muchas cosas Sino que más bien Me obsesiono Con las cosas O sea como que Me obsesiono Con las cosas De una manera Muy rápida Y como que Siempre las voy cambiando O sea como que De repente Me obsesioné Con los videojuegos Estuve así Unos meses Unos años Y ya después Me obsesioné Con el fútbol Ya después De obsesionarme Con el fútbol Pasé A obsesionarme Con los sneakers Y ya después De obsesionarme Con los sneakers Ahora me obsesioné Con la moda Y ya después De obsesionarme Con la moda Y así Así ha sido Toda la vida Siempre Me obsesioné Me obsesioné Con los legos Cuando estaba pequeño Después con los álbumes Panini del mundial Y los coleccionaba Y así O sea yo siempre He sido así Siempre he sido así Y ese es un Sí Es un síntoma De TDAH Sí De TDHD Sí Yes Literal con los legos Ya Sí Es muy chistoso ¿No? Somos personas así Como que nos obsesionan Las cosas Y todo el tiempo Estamos cambiándolas Porque yo supongo Que tiene que ver Porque nos da dopamina Como carecemos De dopamina Nos da dopamina Y entonces Estamos como En ese ciclo vicioso De Nos metemos de lleno En un tema Aprendemos muchísimo Nos encanta Y después nos aburrimos Y pasamos a otra cosa Y así Ta 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 Estamos todo el tiempo así Pues ya Por cierto ¿Y cómo sueles dormir? ¿Te cuesta? No Dormo bastante bien El primer día Siento que dormí un poco inquieto Porque como es un estimulante Estaba como un poco estimulado Pero ya los últimos días He estado durmiendo perfecto Igual que siempre La verdad He estado durmiendo igual Igual que siempre Güey Yo tengo mi credencia De la escuela Mordiéndola Es que morder ese tipo de cosas Es sabroso ¿No? Obsesiones Unas más costosas que otras Para el final Obsesiones Dice Jorge Claro Que Lo importante es que tú Sepas controlarte Y que puedas manejar Las cosas De manera equilibrada Y balanceada Eso es lo importante Ya está Eso es lo importante Yo soy adicto a ti Ay Josué Qué lindo Qué lindo Coño No jodas Me pasa igual Ya Por eso Yo les he dicho Que deben haber Muchas personas En los streams Que deben tener Como esa Deben tener esa condición O sea Como el déficit de atención Que al final Pues causa Todos estos síntomas Que son raros O sea Es raro que El tener problemas Más atención Te cause eso Pero sí Es así O sea Investíguenlo Lo pueden buscar En un montón De artículos De videos De todo Hay muchísima información Al respecto Y eso es lo cool Cuando me gusta algo Consumo todo lo relacionado Y empiezo a investigar Y hasta comprarme Cosas relacionadas Exactamente Es 100% eso Wars Investígalo Se llama déficit de atención E hiperactividad Investígalo Y es una Es un síntoma de eso Es muy chistoso Pero bueno Al final Eso no es malo Simplemente Tu cerebro es distinto Y obviamente Si aprendes a tratarlo Y a darte cuenta Que al final Es algo que también Tiene que ver Con que tu cerebro Tiene menos dopamina De lo normal Tal tal Pues es importante Saberlo ¿Sabes? Porque a veces Te dejas llevar Por las cosas Pensando que Como que es tu pasión O algo así Pero no necesariamente A veces es que Estás obsesionado También por que Tu cerebro es distinto Y ya está Nací desconfigurado Así estamos malitos Estamos chuecos Estamos un poquito chuecos Pero Es que tiene sus pros Y sus contras O sea el hecho de ser así Te hace ser más creativo Te hace poder Como Enfocarte más En lo que te gusta O sea es bueno Para muchas cosas Es bueno Para muchas cosas Y es malo Para otras Eres malo Teniendo hábitos Teniendo rutinas Eres malo Siendo organizado Siendo ordenado Y obviamente Todos somos distintos Habrán algunos Que son buenos Siendo ordenados Pero son malos Teniendo rutinas Hay unos que de repente Son malos con el tiempo Llegan tarde a todas partes Pero resulta que son buenos Para otras cosas Para las que yo soy malo Y tal tal Porque al final es un espectro Y todos somos distintos Pero en su esencia Es el mismo problema Y algunos tienen hiperactividad Otros tienen déficit de atención Entonces Es diferente Pero es lo mismo O sea Se trata de la misma manera Que es curioso Ya ando explotando Mis ideas En los reels Que ando haciendo Si lo vi Rojita Sigue le dando Sigue le dando Me alegra mucho Que estés empezando A crear contenido Y espero que te vaya muy bien Y si siento Que es justo Por la dopamina Tan fuerte Que te libera Exactamente El hecho de que Te obsesione un tema Y estás ahí Investigando como un enfermito Pues si Obviamente te emociona Y te da dopamina 100% 100% Mamá Cuevo Y pues bueno Chicas y chicos Vámonos Yo ya tengo un poquito de hambre Voy a cenar algo rápido Que fuck Es que ya es la una de la mañana Cenar ahorita Voy a tener que cenar ligero Un yogurcito Una vaina Para dormir temprano Nos vemos El miércoles Es decir Mañana Nos vemos mañana Mañana miércoles 17 de abril Para que quede claro Miércoles 17 de abril Nos vemos Porque todos los lunes Miércoles y viernes Estamos por acá En Twitch Estoy por acá En Twitch Por las noches Si no prendo las 8 Prendo las 9 Si no prendo las 9 Prendo las 10 Usualmente es entre 8 y 9 Hoy prendimos 9 y media Así que ya Les quiero Y nos vemos Hasta la próxima Bye Si ya ando editando otro A ver si el miércoles Tengo tiempo Dale con todo Que bueno Rojitas Me alegra Con todo papi Tengo que ver si el miércoles Tengo que ver si el miércoles Tengo que ver si el miércoles Tengo que ver si el miércoles